Volver Volver a los 17 después de vivir un siglo Es como descifrar signos sin ser sabio competente Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecún Se va enredando, enredando como en el muro la quiebra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta en la dura cadena, aunque nos basta el destino Es como un diamante fino que alumbra mi almacén Se va enredando, enredando como en el muro la quiebra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento con mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando como en el muro la quiebra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí El amor es torbellino, de pureza original Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando como en el muro la quiebra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí Muy buenas tardes, amigas y amigos Los recibimos y las recibimos con cariño en esta tarde lluviosa de Manizales A las conversaciones sobre asuntos de campo en su décima temporada de éxito Y por primera vez, no, por segunda vez Por segunda vez repetimos, el primero que ha repetido Andrés Ospina Entonces por segunda vez repetimos y por primera vez repite Mi compadre, Carlos Páramo Bonilla Antropólogo, lamentablemente Historiador, profesor de antropología Estamos felices de que esté acá Este semestre ha sido una maravilla Quienes, hayan, quienes, quienes Dentro de 20 años recuerden cuando se estaban volviendo antropólogas Y los antropólogos van a decir, hubo un semestre maravillosísimo De las conversaciones sobre asuntos de campo En el cual tuvimos unas charlas impresionantes Y hoy, con seguridad, va a ser uno de esos días Pues Carlos es mi compadre Para mí es más que mejor presentación Pero si no fuera mi compadre, yo les diría que es una buena persona Que es un gran profesor Que cuando nos conocimos en los años 1600 Que cuando nos conocimos en el año 2004 Empezando la maestría de antropología en la Universidad Nacional Hace todos los años, pues, hace todos esos años Cuando el tirano mandó Cuando el tirano mandó No, pues, es que ahora, no sabemos Yo lo miraba con mucha, con suma sospecha Decía, no puede ser que sea cierto Que sea tan buena gente Esa manera de todo buena gente con todo el mundo Esa gente, tan buena gente, es como sospechosa ¿No es cierto? Y no, como En latigazos de dones Golpes de cariño Nos encariñamos Y nos volvimos amigos Y nos volvimos compadres Y hemos crecido juntos En el estudio de la antropología Como profesores también Luego Razón por la cual A mí me pone muy contento Que esté acá hoy Hablando con las personas A quienes les enseño Quisiera enseñar antropología Estas conversaciones Sobre asuntos de campo Son el esfuerzo En principio De la profesora Sofía Lara Y mío La Universidad de Caldas Que alberga este espacio Es como suele ocurrir Con las universidades Un poquito mala madre Y no se da cuenta De lo bueno Que está pasando acá Pero bueno Este es un espacio De la Universidad de Caldas Es un espacio Del semillero De asuntos de campo De escritura antropológica Que coordinamos Junto con la profesora Sofía Le damos la bienvenida Compadre Lo importante Acá es escucharlo a usted Tenemos un montón De gente allá En distintos lados De la geografía colombiana Ansiosos también Y ansiosas Por escucharlo Así que sin más Bienvenido En este espacio Es frío Muchísimas gracias Compadre Y un saludo Para todas y para todos Aquí y allá Y a mí en particular Siempre me estimula mucho Venir aquí a Caldas Desde hace mucho tiempo La primera vez que vine Me acuerdo ya Cuando era el centenario De Levi-Strauss Que todavía estaba 2008 Y fue la primera vez Que estuve yo En este auditorio Y Desde entonces Siempre le he tenido Particular afecto A este programa Me pareció un programa Bastante original Y a veces La originalidad Proviene de los lugares Menos previstos A veces La originalidad También está En Si me permiten Decirlo Lo digo De una manera Eminentemente Positiva De una manera Eminentemente positiva La originalidad Es cierto Arcaísmo Es decir De seguir Manteniéndose Sobre las cosas Que son Importantes De la disciplina Antropológica Y para Los 25 años Del programa Que coincidían Además De una manera Más bien feliz Con El hecho De poder estar aquí Para celebrar Este espacio Que ha sido Tan significativo Ya no En esta universidad Sino en general La creciente Y subrayo El término La creciente Comunidad De amigas Y de amigos De compañeras Y compañeros De ruta De camino En torno A la Antropología Y a la etnografía Hoy quería compartirles Una suerte De meditación En voz alta Que buscara conciliar Cuando menos Tres cosas Por fuerza mayor A veces más Sugiriendo Que Afirmando Y es Dialogar Con el que A mi juicio Es tal vez El texto Más importante Que alguna vez Ha producido La antropología Y dialogarlo Desde una experiencia Que no solo Es mía Dialogarlo Desde una experiencia De un modelo Que no busca Ni mucho menos Ejemplificar nada Salvo contar La historia Del mismo Y es En grosso modo El trabajo Colectivo Con mi compadre Porque si uno Habla Del ensayo Sobre el don Que a mi juicio Es la obra Más importante Que ha producido Alguna vez La disciplina Antropológica Que probablemente La encapsula En lo que Entraña Pues se tiene Que hablar De deudas De obligaciones De recibir De devolver Y continuamente Están estableciendo Ese diálogo Tal vez Es el derecho Que uno empieza A adquirir Acaso Al menos Convenciéndose Uno De que tiene Ese derecho De que Cruzada La simbólica Cerca De los 50 años Pues uno ya puede Empezar un poco A pensar Sobre Hasta este momento Que ha hecho Como lo ha hecho Y sobre todo Que deudas Tiene Y reconocerlas Y agradecerlas Y agradecerlas Y yo creo que hablar Sin necesidad Además de nunca Adentrarse En Asuntos Que Más bien Ustedes aquí O allí Que están En la red O en general En nuestra comunidad Cuando podamos Bien fuera El próximo año O el siguiente Conforme interpretemos La fecha Festejar el centenario De su aparición Hace 100 años El próximo año Se compuso El ensayo Sobre el don Y en el 2025 Apareció publicado En la insigne Revista Fundada por Emilio Urquem El año sociológico La NES sociológica Y bien Tente es Harto elocuente Que nos estemos Moviendo Entre estas Efemérides Que es curioso Que para ciertos Fines Ya signifiquen Más bien Poco Al menos En el ámbito Nuestro El año pasado Estuvimos festejando Pero pasó Verdaderamente De agacha El centenario De los argonautas Del Pacífico Occidental Como si no tuviera Que ver Con nuestra disciplina Y tiene que ver Todo Y en el mejor De los sentidos Cuando se ausculta Sobre estas obras Es tanto Sobre que queda Y que hemos Cambiado De estas Y de lo que queda En el interludio En ese interludio De cien años Que gracias Justamente A estos Aportes Y también Quiero subrayar La palabra Empiezan a construir Un gigantesco edificio Que continuamente Quemamos Y volvemos Y volvemos A construir Sumándole Muchas Pero además Quiero Resaltar El talante Del ensayo Sobre el don En una clave Que no suele ser La más Evidente Y es la de su Creo yo Última Razón De ser Es una Última Razón De ser Que en principio Dialoga De una manera Elocuente En varios sentidos Con la guerra Puntual Históricamente Con la experiencia De la gran guerra Entre 1914 Y 1918 Cuando su autor Marcel Moss Fue Movilizado Hacia el Frente de combate En el Célebre Frente Occidental Hace poco Una película Desde el lado Alemán Retratando Las atrocidades De esta guerra A todas luces Atroz Una adaptación De la novela De Erich María Remar Sin novedad En el frente Con muchas licencias Pero una adaptación Poderosa Donde Fundamentalmente Las mismas Situaciones Al límite Ocurrían En ambos bandos Bien fuera El francés O el británico Y fuera En el alemán En el frente occidental También en el frente oriental Sucedió Toda suerte De De desmadres Y es donde El Capitán Marcel Moss Por su Erudito Conocimiento De Un número Significativo De lenguas Centrales O periféricas Es destacado Como oficial De enlace Con un contingente Británico Constituido Por aborígenes Australianos Aborígenes Australianos Que en el contexto De una guerra Imperial Colonial Son Desarraigados De Su tierra Natal A combatir En un lugar Absolutamente Ajeno Bajo los rigores De las estaciones Y de una situación Que resulta A todas luces Descomponedora De su mundo O pareciera Como ocurre También con nativos Senegaleses Con nativos Indios Con nativos Malayos Que son Desplazados Paulatinamente Hacia el frente Para En teoría Cumplir Con una cuota De agradecimiento Al imperio Por su labor Civilizadora Y verdaderamente Sirviendo Como táctica Carne de cañón En las aventuras De distracción Militar De una guerra Frente a la cual Se ha perdido Todo sentido De la estrategia Práctica Inmediatamente Moss Entra en contacto Con este Batallón Constituido Por aborígenes Y hace Lo que Muchas veces Se pasa Por alto De la biografía Intelectual O académica Hemos visto Trabajo de campo No sólo puede En Los rellanos Del combate Y cuando Las actividades Así se lo permiten Sentarse a hablar En condiciones Mucho menos De laboratorio Si bien En un contexto Excepcional La gran guerra Le da Nacimiento Patente Al trabajo De campo En muchos Contextos Cuando menos Le da Patente De registro Mientras Malinovsky Está en la Astrobriand Justamente Un tanto Prisionero De guerra Muy para Su beneficio En la Astrobriand Como quisiéramos Estar Muchas y muchos Que fuera Como Malinovsky O como Brodel Estar Confinados Gracias a una Guerra De caos Hacer nuestra Tens doctoral O lo que fuera De una manera Mucho más Modesta Y mucho menos Evidente Moss puede Aprovechar Esta guerra De atrición Para sentarse A hablar En torno A un cigarrillo A un café A un acuartiente Etcétera Adelantar Cuestionarios Pero sobre todo Adelantar Diálogos Muy sueltos Con estos Personajes Que colectivamente Son conocidos Como diggers Como enterradores Es gente Especializada Además En el trabajo De la tierra Profunda Probablemente Donde más Les hace Un reconocimiento Explícito Es en su ensayo Sobre las técnicas Del cuerpo De lo que Él observa En los campos De batalla Y de ver Como paradójicamente Esta gente Tiene una capacidad De respuesta Mucho más Entre comillas Natural Frente a los Estallidos De las bombas Que lo que Pueden hacer Los hieráticos Y civilizados Franceses En el campo De batalla Que no saben Botarse Inmediatamente Al piso Ni encarse De una manera Que contenga La vibración De las explosiones Aunque suelen Quedarse Parados Y Completamente Estupidificados Frente a El aterrador Bombardeo Se le exalta Justamente El papel Que tiene La cultura Para Troquelar La idea De cuerpo Como Puede En este Contexto Moss Adelanta Su trabajo De campo En algún Momento Inclusive Celebra El haber Tenido Que salir De una rutina Académica Que lo asfixia Y donde no se Siente Particularmente Productivo Y donde Su tío Emile Durquén Gran sociólogo Está Encima Como Un Tábano Todo el tiempo Fustigándolo Con que Produzca Más Con que Concrete Sus trabajos Con que Cumpla Con los Tiempos De entrega De los Artículos Etcétera Y Él Eternamente Le da Largas Y deja Muchos Proyectos A medio Camino En fin Él en algún Momento Inclusive Celebra Estar En la Guerra Y siente Que es Un campo En el cual Se siente Mucho Más Pleno Porque Las responsabilidades Son fijas La disciplina Es corriente Y hasta Cierto Punto Le libera De El tener Que estar Pensando Continuamente Y viendo Que cosa Inteligente Se le ocurre Demuestra Un enorme Valor Personal Es Condecorado Varias Veces Si ustedes Ven una Foto De Mor Un personaje Alto Con un Porte Más Bien Melancólico Y una Generosa Barba Casi Monástica Es Difícil Imaginárselo En hábito Militar Sin embargo Le asiste Un enorme Valor Y arrojo Personal Y en ese Entretanto Mientras Adelanta Su Trabajo De campo Tan Particular Aprovechando La situación Le van Llegando Paulatinamente Telegramas Cartas Notificaciones De Como Uno A Uno Sus Compañeros De Aula De Clase Sus Compañeros De Causa Con Quienes Tuvieron Un grupo Intelectual Enormemente Fértil Que En una Buena Medida Sienta Las Bases De La Antropología Así Todos Se Reclamen Como Sociólogos Van Cayendo Uno A Uno Van Cayendo En el Frente De Combate Tal Vez El Caso Más Trágico Es El De Otro Insigne Pionero Del Estudio Simbólico De Primer Orden Que Probablemente Ustedes Hayan Conocido Robert Hertz Estudió Uno De Los Primeros Sistematizadores De Los Ritos Funerarios Un Bello Trabajo Sobre La Primacía De La Mano Izquierda Uno De La Mano Derecha Uno De Los Fundadores Del Trabajo De Campo Mucho Menos Cantado Que Malinowski Con Su Muy Muy Interesante Incursión De Primera Mano En Una Peregrinación A La Visita De Un Oscuro Santo En Un Oscuro Santo Alpino Y Que Se Regala Para Una Ofensiva Sin Sentido Muriendo De Una Manera Absurda En El Primer En Vión Del Combate Y Así Sucesivamente En Total Serán Doce Personas Muy Cercanas A Él Compañeros De Armas En La Lucha Intelectual Vuelvo Y Digo Casi Todos Pioneros De Lo Que Habrán De Morir En El Campo De Batalla O Bien Sea Por Consecuencia De Las Heridas O Bien Sea Por Efectos Colaterales De La Guerra Porque Contraen La Dama Española La Misma Influenza Que Acabará Más O Menos Duplicando La Población De Bajas De La Primera Guerra Reino Siendo La Primera Guerra Y La Guerra Civil Rusa Los Dos Grandes Vectores De Difusión Del Virus Bien Sea Incluso Por Inlanición Por Desatención Médica O O Por Pena Por Una De Esas Bajas Será La De André Durkheim El Hijo De Su Tío Es decir Su Primo Alguien Con Con Quen Quen Crecio Con Quen Que Fue Compañero Suyo De Juegos Una Figura Comparativamente Más Tímida En el Descollante Firmamento De Figuras Que Constituyen La Ne Sociologic Pero Es su Primo Es el Hijo Del Maestro Que Muere De Una Manera Muy Triste Solitario Y Desatendido En Bulgaria Luego De Haber Acompañado Una Retirada Particularmente Tortuosa Del Campo De Batalla En Los Balcanes En Lucha Contra Los Turcos Contra Un Ensamblaje De Turcos Y Soldados Austriacos Y Tiempo Después La Muerte De Su Tío El propio Emil Ductem Que Muere De Un Ataque Al Corazón Que Probablemente Se Aduce Es Por Simple Pena Moral Más Se Sentirá Solo Y Más Metafórica Que Realmente Pero Dentro De Lo Que Significa Esa Pérdida Buscará Sacar Adelante De Nuevo La Revista Que Ha Quedado Suspendida En El Interim De La Contienda No Es Fácil Hacerlo En Circunstancias De Escasez Militar Tomará Diez Años Que Vuelva A Aparecer Y Son Seis O Siete Años Desde Que Concluye La Complagración Y Será En La Nueva Época En El Renacimiento Del Danés Sociológico En El Número Que Equivale A Todo Ese Hiato Y Que Incorpora Nominalmente Los Años 23 1923 1924 Que Aparecerá Su Ensayo Sobre El Don Presidido Por un Texto Comparate Mucho Menos Conocido Que Pareciera Un Inventario Un Tanto Formal De Reconocimiento A Yurken Y Sus Discípulos Que Obedece Al Título De In Memoria En Memoria De En Tiempos Más Bien Recientes Donde Se Ha Experimentado Un Nuevo Interés Por La Obra De Mos Ha Empezado A Observarse Que El Ensayo Sobre El Don Verdaderamente Para Que Adquiera Un Pleno Sentido Debe Debe Ser Leído En Conjunto Con El Texto Que Le Precede Con In Memoria Un Texto Que Pareciera No Decir Nada Demasiado Interesante Salvo Las Semblanzas De Sus Compañeros Caídos Y De Su Maestro Pero Que Enmarca La Naturaleza Del Ensayo Sobre El Don En Un Contexto De Lectura De Praxis De Etos Completamente Distinto El Ensayo Sobre El Don Es Una Obra De Gratitud Es Una Obra De Reconocimiento Es Una Ofrenda Mortuoria Pero A su vez Es Un Llamado Al Renacimiento Y A la Vida En En Algún Momento El Texto Dirá Al Referirse A Sus Compañeros Caídos Quizás La Salvia Volverá Otra Semilla Caerá Y Germinará Es Muy Bonito Lo Que Antecede Ahí Esto Que Pareciera Ser Una Fórmula Casi De Lugar Común Enmarcado Dentro De La Gran Discusión Lo Emplaza En Preguntarse Que Es Una Semilla Aquí Estamos En Un Semillero La Misma Noción Es Enormemente Bella Y Las Semillas Siguen Siendo Lugares De Pensamiento Extremadamente Vale A decirlo Claro Fértiles Las Semillas Son Unidades Paradójicas Son Cosas Que Parecen Muertas Y Que Están Enchidas De Vida Es Más Son La Unidad Fundamental De La Vida Que Caracteriza Una Semilla Contener Vida Contener Fuerza Una Fuerza Latente Potente Potente Que En Algún Momento Y Bajo Unas Circunstancias Más O Menos Previsibles Pero Muchas Veces Inescrutables Vuelve A Brotar Una Semilla Es El Triunfo De La Vida Para Ciertos Fines Que No Son Necesariamente Demasiado Metafísicos De Cara A Lo Que Observamos La Primera Forma De Don Está En Unas Remiglas No Deja de ser Interesante Como en el Mundo Que Hemos Buscado Interpretar Con mi Compadre Y con Muchas Y muchos Que Por cierto Que nos Están Acompañando En Línea En Estos Momentos Trabajando Trabajando En torno A Los Andes Los Andes Colombianos O los Andes Centrales Prolongándose Desde El Centro Geográfico De Colombia Hacia El Suroccidente Y De allí Hacia Los Andes Plenos Viense Peruanos O Bolivianos O Colindando Ya con Argentina ¿Cómo Allí Se Vuelve Tan Ubico A La Figura De La Semilla Para Muchos Efectos La Semilla Que Experimenta Vueltas Para Germinar Que Tiene Que Ser Cuteada Donde La Tierra De Abajo Pasa Arriba La Tierra Arriba Pasa Abajo Para Que Germine Y Donde Incluso Más Hacia Los Andes Centrales Permanece Un Vocablo Ya Arcaico Pero Azaz Elocuente Como Es El De Malki O Mal Que Define La Palabra Semilla Pero También Define La Palabra Monia Y Esto Pareciera Ser Un Mero Problema De Homofonía Hasta Que Se Entiende Que En El Orden Andino Las Mumias Que Son Unas Formas De Huacas Son De Nuevo Contenedores Latentes De Vida Y Que Doquiera Que Son Emplazadas O Solían Serlo Estaban Allí Para Preservar Una Vida Que Habría En Su Momento De Volver A Rebrotar De Una Manera O De Otra Con Arreglo A Una Suerte De Ley Termodinámica De Una Vida Que Nunca Se Extingue Sino Que Se Difunde Y Se Expresa En Otros Lugares Ofrendarle A Las Momias A Los Malcus Ofrendarle A Este Tipo De Huacas Es Tanto Como Entregar Pequeñas Dosis De Vida Para Que La Vida Abunde Para Que La Vida Crezca Para Que La Vida Prolice Cualesquiera Que Sean Las Modalidades De Lugares De Pagamento Todo Todo A Lo Largo Del Mundo Andino Y Comenzando Incluso Por La Experiencia Que También Se Ha Trabajado Donde Por Cierto Mi Compadre También Ha Hecho Aportes Importantes Sobre La Sierra Nevada Santa Marta Donde Hay Sitios De Pagamento Claro Hay Sitios De Referenciación Geográfica Hay Sitios De Convención Política Hay Sitios Mnemotécnicos Pero Sobre Todo Son Sitios Donde Todo El Tiempo Conforme Estas Cosmologías Ocurre Un Drama Continuo Imperecedero Y Sobre Todo Fundamental Es Donde Se Emana La Vida Y Se Emana La Muerte Son Los Sitios Donde Está El Orden Del Mundo Son Los Sitios Donde Se Busca Contener Las Fuerzas De La Muerte Para Que Las Fuerzas De La Vida Permitan Que La Vida Ocurra Y Estos Sitios De Semilla Aún Frecuentemente El Objeto De Pagamentos Que Son Semillas Llamémoslas Así A fuerte El Argumento Semillas Reales O Semillas Metafóricas Son Justamente Una Reafirmación De Ese Principio Amén De Muchas Otras Finalidades Contener La Muerte Permitir Que La Vida Sea Prode Es decir Son Dones Por donde Se Miren Con Mi compadre Luis Alberto Nos Encontramos En algún Momento Trabajando De Manera Paralela Sobre Los Mismos Asuntos En Contextos Distintos Y En La Misma Época De Nuestra Vida Nos Nos Encontramos Releyendo O Quizás Leyendo Por Primera Vez En Serio Amos Leyendo El Ensayo Sobre El Don Y Preocupados Por Situaciones Que A la Postre Resultaban Enormemente Semejantes Avalanchas Y Crecientes En El Lado Expresiones De La Tierra De Ingen De Transformación Social Y Cosmológica En El Otro Que Podían Ser Leídas Conforme Las Categorías Andinas En Términos De Lo Que Se Entiende Como Pachacuti La Vuelta Del Tiempo Y El Espacio La Vuelta De La Tierra Una Vuelta Que Significa Un Cambio Dramático Pero Que También Podía Ser Leído Incluso Simultáneamente En Clave De Bendición En Clave De Maldición Lo Mismo Que Podía Interpretarse En Armero Conforme El Trabajo De Luis Alberto Y Su Entre Comillas Semillero Como Entre Otras Muchas Cosas Una Terrible El Objeto Una Terrible Maldición En Una Clave Alineada Con Otras Inquietudes De Los Pueblos Amerindios Andinos Podía Ser Leído Justamente Como La Tan Esperada Restauración De Un Mundo Desequilibrado Por La Conquista Una Restauración Que Se Haría Ni Que Decirlo De Manera Violenta Pero Que Restablecería Un Equilibrio Un Orden Perdido En Ambos Casos Signados Por Crecientes Y Tanto Más Por Avalanchas Por Yoclias En el Mundo Andino Por Guaycadas Y También Por La Misma Época Y Justamente Girando Sobre Los Mismos Elementos Nos Encontramos Frente A Los Problemas Y Si se Quieren Las Paradojas Del Dó En El Mismo Ámbito De Inspiración De Trabajo De Diálogo Pudimos Encontrarnos De Nuevo Hablando Sobre El Fenómeno De Los Dones Y Los Dones Equívocos Una Estudiante Que Fue Nuestra En La Universidad Externado Por Entonces Adelantó Una Muy Incisiva Figuración Sobre Uno De Los Problemas Fundamentales De La Brujería Trabajando En Primavera Bichada Y Fue El Como En Últimas El Mecanismo Fundamental De Contagio De La Brujería Ocurría Ha Ocurrido Ocurre A Través De La Nación De Dones Equívocos Y Que Es Un Don Equívoco Don Equívoco Es Una Cosa Que Parece Ser Una Cosa Pero Que Resulta Siendo Otra Cosa Y Es Una Cosa Contaminante Es Una Cosa Que No Puede Ser Devuelta Porque Viene Con Un Código Incierto Un Código Que No Permite Reciprocar Una Cosa Que Contamina Porque No Permite Ser Devuelta Conforme Un Código Que Reconozca Es La Manzana De Blanca Nieves Pero Tres Tres Peladas Del Grupo Van allá A hacerle Visita A la Señora La Señora Les da Onces La Sagazaja Etcétera Y al final Se va al Pati Les trae Un gigantesco Mango Mango Hermoso Bajo Un Sol Inclemente Perfectamente Jugoso Con La Gama Del Arcoiris Inscrita En Su Epidermis Y Cuando Llegan Muertas De Cena Al Comedor De La Casa Donde Se Hospedan Alguien Saca El Cuchillo Parte El Mango Y Resulta Que Está Absolutamente Lleno De Cusano Y A partir De Ahí Se Enferman Se Accidentan Les Pasa Esto Les Pasa Aquello En Fundo Lo Que Opera Es Una Profunda Envidia Acaso El Motor Fundamental De La Brujería En Último Termino Lo Que Apunta Es A Anular La Capacidad La Voluntad De Algo Con Con Correlato Que Era Lo Que Yo Por Entonces Estaba Trabajando También Y Era Sobre Los Procesos De Conquista Bien Fuera En El Siglo Dieciséis O Trabajando Por Trabajaron Las Caucherías En El Butum Trabajar Hay Una Enorme Ubiquidad En El Lenguaje Del Don Equívoco Como Por Lo General El Ingreso Bien Sea De Caucheros O De Los Misioneros Que En Algunos Casos Les Anticipan Ocurre Justamente Frente Al Adelanto De Un Don Aparentemente Entregado En Buena Voluntad En Amistad Y Como En Último Término Termina Signando Una Relación Ahí Si A Todas Luces E Inapelablemente Tóxica De Enajenación Como Termina Instituyendo En Un Tiempo Brevísimo El Endeude De Un Endeude Que Se Vuelve Secular De Generación En Generación A Través De Algo Que Fue Entregado Y Que Nunca Pudo Ser Tramitado En Su Devolución Más Adelante Trabajando Quien Les Habla Tratando De Interpretar Las Revueltas Andinas De Finales Del Siglo XVIII Encontró Que Una De Las Causas Fundamentales Era Exactamente Lo Mismo Era El Buscar Generar Pachacuti Y Generar Una Denuina Transformación Del Mundo Expulsando A Los Españoles Después Justamente Del Abuso De Un Mecanismo De Dones Equívocos De Dones Contaminantes Que Signaban Una Deuda Que Luego Se Compraba En Sangre Entre Otras Cosas Con La Sangre De Potosí Esta Idea Del Don Equívoco Es Enormemente Interesante Los Dones Equívocos Pueden Ir En Ambas Direcciones Una Es La De El Que Embruja Y Otra Es La 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 figura Está Particularmente Bien Construida En Una Figura En Inglés Se Puede Traducir Al Castellano Sin Problema Pero No Está En Nuestra Jerga Corriente A Blessing In Disguise Una Bendición Disfrazada Algo Que Curiosamente Tenemos Es Como No Hay Mal Que Por Bien No Venga Aunque Yo Nunca He Entendido Por Que Si Debiera Ser No Hay Bien Que Por Mal No Venga Pero Entendemos Lo Que Significa Entendemos Que A veces Hay Situaciones Llamemos Las Dones Aparentemente Negativos Que Traen Situaciones Eminentemente Positivas Que A veces Las Bendiciones Vienen Disfrazadas De Incluso Aparentes Maldiciones Bueno Ese Pareciera Ser El Contradón Cósmico Frente A un Problema Como Estas Múltiples Formas De Enajenación Brujesca Pudiera Haber Otro Y Pudiera Haber Otro Que Entre Otras Cosas Probablemente Deriven También De Entrar En Una Guerra De Brujería Es De Las Situaciones Más Desgastantes Y Peligrosas Que Puedan Hablar Esto Lo Podemos Hablar Aquí Entre Otras Cosas Estuviera Yo Hablando Aquí Con Sociólogas O Sociólogos De Estricta Observancia No Necesariamente Pareciera Tan fácil En el sentido De Considerar Que hablamos De un mundo Que es posible Que tiene Sus propias Reglas Que desafían Nuestra Lógica Habitual Sobre El Mundo Pero Que no Solo es El problema De que Las hay Las hay Sino Sino De que Porque Las hay Son eficaces Y operan En un mundo Donde Entre Otras Cosas El principio De Destrucción De Mal De Ficio Ocurre Ocurre Porque En la Sociedad Hay Envidia Entre Otras Cosas Ocurre Porque Hay Desconfianza Ocurre Porque Venimos También Cargados Con una Idea Bastante Sana En nuestra Vida Pero No Exenta De Problemas De Que De Eso Tan Bueno No Dan Tanto Y Decía Meterse En una Guerra Brujeril Es Una Cosa Complicada Desgastante Que Puede Ser Inclusive Mortal Porque Termina Siendo Una Competencia Negativa Sobre Quien Tiene Más Poder Para Dañarle La Obra El Trabajo A Su Adversario Como También Lo Señaló En Algún Momento Compadre El Trabajo Esa Noción De Trabajo Tiene Una Serie De Implicaciones También Equívocas Es El Trabajo Del Sicario Es El Trabajo Brugerío Pero Hay una Salida Y es Una Salida Enormemente Difícil Que es La Que Demanda La Más Absoluta Disciplina Y Esto Como Sociedad Tiene Unas Enormes Consecuencias Tal Vez Es Algo Para Lo Cual La Sociedad No Está Preparado El Problema De la Deuda Pendiente El Problema Del Don Equívoco Que no Se puede Reciprocar Y que Intoxica Y que Envenena Uno de Los Muy Contundentes Aportes De Moss En el Ensayo Sobre El Don Es Descubrir Que Lenguas Germánicas El Mismo Término Para Regalo Es El Mismo Para Veneno Lo Lo Implica Que Todo Regalo Obliga A Desintoxicarse Y A Pasárselo Como Se Pasa La Lleva Que Es Un Juego Sobre La Teoría Del Don El Problema Para Salir De Esa Intoxicación Es Justamente Tener La Disciplina De Anular La Deuda Y Esa Anulación De la Deuda Radical Que No No Y Es Perdón Es Que Perdonar Es Difícil Perdonar Es Muy Difícil Porque Como Acaba De Señalarse Frente A Una Frienda Lo Primero Es Lo Llevo Aquí Se Le Abona Pal Y El Gamino Bajito Cada Quien Lleva Su Cuadernito Donde Va Anotando Esas Pequeñas O Grandes Deudas Y Frente A Una Amenaza De Tal Magnitud Demanda De Una Enorme Disciplina Perdonar ¿Qué es Perdonar? Es No Sentir Nada Un Asunto Que Entre otras Cosas Nos Enseña Bastante Bien La Música Despecho Acordémonos Que Tan Solo Se Odia Lo Querido Es 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 Pero Aquí Evidentemente Frente a Unas Amenazas Tanto Más Significativas En La Mayor De Los Casos Insisto Demanda De Una Enorme Energía Personal Y Social Pero Yo estoy Convencido Que La Salida A Un Trabajo De Lujería Está En El Perdonar Cualquier Otra Contra Es Una Literal Apuesta Puede Haber Aminículos Apotropaicos Puede Haber Aseguranzas Puede Haber Es 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 Juego De Protecciones Pero En Términos De Saldar Es El Asunto Está En Perdonar Y Evidentemente Esto Tiene Una Dimensión Social Mucho Más Amplia Y Tiene Que Ver Con Las Múltiples Formas En Que Estamos Absolutamente Intoxicados Intoxicados Como sociedad Y Nos Interesamos Por Los Dones Equívocos Nos Interesamos Y Dialogamos De Manera Distinta Con Una Forma Particular De Avalancha Y De Creciente Conocida Como Portlash Estas Celebraciones De Épica Magnitud Sostenidas O eso Reporta Transboas Y otros Etnólogos Del siglo XIX Tardío Conforme 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 Las cuales Distintos Clanes De Grupos Como Los Waikud Y Los Sismian Acumulaban Lo mejor Del Producido Del Año Lo Más Primorosamente Trabajado Acumulaban Acumulaban El Gran La gran Inversión De Su Energía En Gigantescos Castillos Que En ciertas Festividades Luego De Haberse Dado Toda Suerte De Trances Sociales Matrimonios Iniciaciones Resolución De Conflictos Etcétera Culminaban En una Competencia Entre Jefes Sobre Quien Tenía Más Para Quemar Y Donde Estos Gigantescos Castillos Eran Ritualmente Incendiados Con El Objeto Claro De Que No Quedara Nada Al Cabo De La Fiesta Situación Y a esto Me referiré Más Adelante Que Le Revolvía El Hígado A las Autoridades Coloniales Canadienses Porque Sobre Un Principio Escúsenme Ustedes No Quiero Sonar En Absoluto Ni Caricaturesco Ni Agresivo Pero En Un Principio Muy Paisa De Rentabilidad Consideraban Que Todo Eso Era Una Muestra De Retraso De Los Nativos Que No Tenían Idea De Lo Que Significaba Invertir Que Eran Capaces De Quemarlo Todo En Una Sola Jornada Razón Por la Cual Se Prohibió El Potlas A Partir De 1885 A Pasar De Que Tanto En Tanto Y Clandestinamente Lo Celebraba Entre Otras Cosas Vale A Decir Que Franz Boas Cuando Llegó A la Columbia Británica Por Debajo De Cuerla Financió Un Potlas Porque Aparte Del Interés Etnográfico Se Daba Cuenta De La Importancia Que Tenía Como Un Fenómeno Estructurante De La Vida Social Y Un Fenómeno Que Se A Sobre Lo Que Señala Tempranamente Moss En Su Texto Es Un Principio De Consumo Agonístico Huelga Decir De Competencia En Quien Consume Más Y Competir En Quien Consume Más Es Sobre El Principio De Que Cada Año La Exigencia Es Más Alta Cada Año Habrá Más Energía Para Invertir Y Habrá Más Que Quemar Y Así Como En Cierta Manera Que Es Paradójicamente Cálida Y Alegre Cuando Nos Invitan A Parchar A Algún Lado Podemos Decir Perfectamente Listo Diga Que Hay Para Romper Sobre El Entendido De Que Eso Equivale A Que Podemos Destruir Conectivamente Para Construir Aún Más O Simultáneamente Como Comunidad El Principio Del Potlach Es El Mismo Los Grados De Solidaridad Los Grados De Robustez De Cuidado En La Vida Social De Genuina Solidaridad Con Arreglo A Lo Que Etimológicamente Significa El Término Que Es Procurar Una Estada Solidez Si se Quiere Molecular Se Se Miden Es Con Respeto A Cuánto Está Una Sociedad Incapaz De Invertir Para Luego Volver A Recobrar Lo Invertido Inclusive Hacerlo Por Tanto Más Eso Por Cierto Es La Vamos A Tumbar Que Si ese Fuera El Himno De Este País Este Sería Un País Muy Distinto Un Es esfuerzo Colectivo De Goce De Alegría De Celebración Por Lo Que Se Ha Adquirido Lo Que Se Ha Construido Que Se Va A Tumbar En Una Fiesta De Dimensiones Épicas Para Volver A Construir Sobre El Goce Sobre Sobre La Hermandad Sobre El Amor Sobre La Celebración Sobre La Alegría Sobre de la música, etcétera. Una forma harto distinta de decir trabajar, trabajar y trabajar. Ese potlas, insisto, es una forma de avalancha. Es una acumulación de dones, es una avalancha de dones. Con efectos retroactivos, pero que de nuevo se disuelven en fuerza, en fuerza colectiva. El ensayo es una obra, si se quiere, muy barroca. El ensayo es con el don. Tal vez es la última obra genuinamente barroca de la historia de la antropología. A renglón seguido comenzó una literatura progresivamente cada vez más técnica, no de un día al otro. Pero es una obra para ciertos fines descomedida, desequilibrada. Es una obra que curiosamente hoy en día nos resulta cada vez más difícil leer. Porque está cada vez más cargada con un potlash de cosas refulgentes, de cosas preciosas, pero tan abigarradamente ensambladas ensambladas en el castillo. Cuando estamos tan acostumbradas y acostumbrados a consumir tan rápidamente, que esa avalancha de dones todavía nos resulta, insisto, difícil de tragar, de digerir, de consumir. Luego vendrían otras obras que procuraron dialogar con ese barroquismo, pero no de una manera tan honesta en su construcción, tan genuina como la obra de Moss, creo. Evistrosco que dio algo con la forma en algún momento, en Tristes Trópicos, en fin. Pero es que Moss quería, con su ensayo, hacer un don. Y en ese sentido es un metadón, es un don sobre el don. Y es un don plagado de dones. Y dones de muy distintas características y como una buena obra barroca tiene, cuando menos, cuatro niveles de lectura. Primero, ciertamente, es el de un aporte teórico. Es un lugar común, ya casi que absolutamente trivial, el hablar de aportes al conocimiento. Las tesis las miren por eso, los proyectos de investigación las miren por eso, es decir, los índices locales o internacionales los miden por algo que pudieran llamarse aportes al conocimiento, no sabemos muy bien qué hay de aporte. Pero la idea de aporte por una vez en la vida tiene sentido. Y es advertir sobre acaso la función fundamental de eso que viéramos en llamar, que acaso todavía le llamamos a falta de un mejor lugar donde encontrarnos la cultura. Algo constituido, de nuevo, por el saber dar, por el saber recibir y por el saber devolver. Tal vez no haya una elucidación más poderosa sobre en qué se fundamenta no sólo la vida social, sino la vida en cultura. Una figuración que, por cierto, pasa por encima de otra suerte de estrecheces. Como lo fuera, dígase, suponer que la cultura sólo es humana. Una relación en la cual se da, se recibe y se devuelve con otro ser que lo es y que se hace ser porque da, porque recibe y porque devuelve. Es una relación que bien podemos entender como cultural. Y que, entre otras cosas, dialoga muy bien con la idea original de cultura que significa cultivar. Y que, de nuevo, nos devuelve a la idea de semillas. Es la relación que yo puedo establecer con mis perros, con plantas, con montes, con lugares con los cuales estoy todo el tiempo dialogando. Mediante, entre otras cosas, un lenguaje fundamentado en el domingo. Con lo cual procuro el equilibrio. Con lo cual, justamente, busco surtir la emanación y la proliferación de vida. Y es curioso porque esa teoría proviene de uno de los, si quisiéramos, paradigmáticos antropólogos de sillón, de los que tanto solemos hacer, a veces, una unidimensional caricatura. Moss, como lo fue la gran mayoría de los turquenianos, con tal vez la gran excepción de Hertz, que amenazaba con ser un gran etnógrafo. Que no se hubiera regalado, hablando de dones, para una ofensiva tan idiota como la que dirigió, al pleno despunte de la guerra. Eran fundamentalmente ellos gente de archivo, gente de biblioteca. Moss, y esto también lo mencionaré de nuevo más adelante, era de todos el más perezoso, el más procrastinador, como se dice hoy en día. Y aún así, cuando uno ve el acopio de su obra, pues es una cosa excomunal. El ritmo de lectura de esta gente era voraz. Y poniéndose unas tazas de reseñas bibliográficas para la revista del tío absolutamente altas. Y aún así, tal vez esta es una de las obras que pone más claro a su manera en qué constituye el trabajo de campo. Hay una ritología encantadora, y tiene por qué ser del campo que involucra nuestro desplazamiento físico a un lugar. Y que para quien estudia antropología es, ojalá, parte de la ritología innegociable. Es decir, si hay, se los dice un decano de una facultad de ciencias humanas, si hay una razón inapelable para bloquear una facultad y prenderle fuego y llevarla hasta las cenizas, es que no haya salidas de campo. El campo nos hace. Pero esa ritología del desplazamiento de las botas de caucho, de sleeping, de aislante, de apenuscarnos en habitaciones del más bajo de los cuchitriles de a diez, donde en teoría son dos. de descubrir la magia de un fogón, de una paena agrícola, o de caminar largas trayectorias. Descubrir que en otros lados, a las montañas, hay que pedirles permiso. de descubrir que somos otras y otros que insospechábamos cuando estamos allá y que aflora y que nos va definiendo. Todo eso en último término depende de algo que fundamentalmente es, por así decirlo, el movimiento, la disposición, la sensibilidad emotiva y mental. Uno puede irse de campo y no haber hecho campo. Yo aprendí y creo que mi compadre Luis Alberto aprendió y mucha gente y acaso ustedes y le han leído aprendimos. Un maestro común, el profesor Vasco, una axiomática moral, si se quiere, muy simple, pero absolutamente contundente. Quien hace campo y no se transforma en él, no lo ha hecho. y de igual manera se puede hacer cambio esto sin menoscabo de la necesidad de desplazarse cuando menos una vez en la vida y probarse uno y probar uno si tiene ese don por cierto. porque para no ir más lejos la etnografía es un puro asunto de doles, de dones que uno tiene latentes y que a veces aparecen de manera esplendorosa en la primera salida de campo o después de que uno tuvo buenas salidas y dice esto no es para mí le salió el primer trabajo y resultó que era el momento para que pelecharan. pero que a veces tiene la trágica el trágico contrapeso de la estudiante o el estudiante la colega el colega en últimas porque eso es parte de lo que quiero luego señalar absolutamente chacho para el terreno duerme donde sea duerme poco habla con la gente es el primero que se alista para esto para aquello y que cuando vuelve al campo no tiene nada que decir y al contrario y nosotros hemos hablado con mi compadre al respecto hay un tipo social que es encantador y es el de la gomela de tanto en tanto en cada corte aparece una gomela una niña niña lo digo con la deliberada demarcación de la palabra niña no quiero perfectamente marcadora de sus distancias con el resto del mundo por su porte por su habla por su relación con la gente por quien nadie da un peso en el terreno y que es el previsto objeto de burlas desde tres días antes de que haya una salida de campo y que acaso por la contundencia de la diferencia o por una simple disposición por una enorme y recurrente ironía cósmica termina siendo un trabajo arrollador es la primera que adopta y esa es su manera la primera que se adapta es la que vuelve es la que establece a veces relaciones de más continuas de trabajo con la gente y la que lo está haciendo más solidaria claro ahí de pronto el don emerge puede ser al revés a veces también está la persona tropera que es excelente y a veces está la comela que no da pie con bola en el terreno está la persona absoluta patológicamente tímida que como un ratoncito se hace en una esquina y logra dibujar un panorama absolutamente lleno de detalles significativos sin haber verdaderamente tenido la oportunidad de disfrutar un solo momento en el campo de la sola angustia de no corresponder con un modelo de sociabilidad que es de alguna manera el que también para ciertos fines nos constribe porque solemos pensar que tenemos que ser gente de unas enormes capacidades en nuestro relacionamiento social y no siempre es así y a veces ni siquiera es porque tengamos el impedimento es que por alguna extraña razón llegamos y caemos mal aunque por lo general caemos menos mal de lo que suponemos pero pues parte de ese ritual siempre es el llamado de la persona que está en el terreno cuando está acompañando la tesis habitualmente tiene que ser un domingo a las 8 o 9 de la noche que lo llaman a decirle esta gente me odia me voy a devolver para Bogotá o para Manizales donde sea mañana mismo no me aguanto más se burlan de mí me hacen el peo no me hablan etcétera y luego de que ha calmado el temporal resultan a veces muchas veces afortunadamente produciendo trabajos absolutamente generosos en su inspiración bueno está ese modelo del campo pero está también el campo insisto el campo mental la disposición anímica espiritual si se quiere que es de lo que no puede renunciar el oficio y es la capacidad de emplazarse en otros mundos la capacidad de viajar la elasticidad el cultivar el ojo para el detalle elocuente que inmediatamente transforma un argumento y a veces lo hace explotar el de las dos o tres ideas que se mantienen como en una suerte de ruleta dando vueltas en la cabeza hasta que en un momento bajo la ducha o en una conversación o tomándose una cerveza o como pasó a mi compadre hablando con un taxista de pronto se alinean y dan una cifra ganadora que genera una avalancha una avalancha de ideas ese momento en el cual la epifanía no toca uno es una disposición de cambio tal vez quisiera y sobre eso quisiera decirlo más tarde es una disposición de vivir en antropología y algo que sigue siendo a veces muy cuestionado por razones que en último término juzgo yo puede que de manera más bien equivocada pero juzgo yo que son equivocadas es lo que signa el genio de Moss como trabajador de campo y fue la capacidad de desbrozar un argumento para encontrar una teoría nativa sobre el don encontrar una categoría que tenía visos de universalidad la del how a través de su lectura de Elston Best un muy fino etnógrafo neozelandés que trabajó con maoris más o menos entre la última década del siglo XIX y los primeros 15 años del siglo XX topó con lo que informa Best de una correspondencia con un jefe maori que en un intercambio intercambio la información sobre métodos y prácticas rituales de cacería y de pesca encuentra la palabra how y lo que entraña el how que Mohs define como el espíritu de la acosada pero que tal vez pudiera definirse de otras maneras entre más lo pienso creo yo que how equivale a la emoción de valor y que al menos a veces se compadece con la definición la quinta voz del diccionario de la Real Academia en su edición corriente y es fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para poder para producir sus efectos es una capacidad es la noción ubicua pero además plural de valor que llena de valor algo pero que además le da un significado pero además es una capacidad de ser de producir es tal vez una si es una capacidad es una es una pero es una capacidad pero también pudiera ser una fuerza pudiera ser una esencia pudiera ser un espíritu o pudiera ser lo que el informante de bestia tamati ranapiri le dice que no es pero que en su usanza corriente es y ese espíritu de la cosa dada es el viento how significa viento y por qué significa viento porque significa algo que no se nota hasta que por alguna razón se hace evidente y se hace evidente mediante una transacción mediante un movimiento mediante una inquietud como quiera que sea el how es eso que no sólo habita la cosa sino que la hace que la significa que la hace posible es justamente eso que hace posible todo lo que opera en el mundo de la cultura es lo que entronca significado y significante haber atinado en servirse de un concepto maori para poder explicar y generar una gran teoría sobre la cultura así no lo dijera explícitamente en esos términos es absolutamente notable modélico tan modélico que le tomó a muchas generaciones a percibir eso en últimas de que se trataba cuando uno lee por ejemplo las aparentemente equivocamente los encomios equívocos de Levi-Strauss hacia Marcel Moss donde en último término lo que Levi-Strauss quiere dar a entender es que Moss lo anticipó a él es decir que casi casi es estructuralista como yo en demérito justamente de los propios méritos de Moss lo que a renglón seguido dice es un perfecto demuestro frente al genio de Moss y es más o menos palabras más palabras menos decir que lástima que Moss a último momento cuando pudo haber sido un precursor del estructuralismo se dejó meter la mano a la boca por el nativo y le creyó y creyó que el mundo podía hacer a él porque ni para Levi-Strauss los nativos producen teoría y eso evidentemente tiene unas consecuencias muy importantes dicho de otra manera lo que ya auscultábamos era un campo y un netos de trabajo que hasta el día de hoy implica partir muchas excesivas a veces lanzas y es la idea de que la teoría ocurre de muy distintas maneras pero que acaso la manera más significativa de ocurrir es injustamente como esas personas que nos maravillan o con las que trabajamos y que ojalá nos encanten entienden sienten obran sobre eso que tiene que ver con sus conceptos que tiene que ver con sus nociones de causalidad con sus nociones de posibilidad para usar términos arcaicos si se quiere pero toda cosmología entraña un corpus teórico y lo que es irrenunciable a mi juicio en un trabajo de antropología es hacerle caso y justicia a ese corpus teórico lo demás son variaciones matices aproximaciones interesantes esclarecedoras inspiradoras si se quiere pero el primer acervo teórico fundamental es el del mundo con el cual uno tiene que ser coherente todavía cuesta sangre que nos creamos ese cuerpo y dentro de ese paralógico don equivoco que terminaría siendo para estos fines el ensayo sobre el don que no es ya un acto de brujería sino es una bendición disfrazada lo que nos está diciendo es que allí hay un camino de intelección sobre el mundo de conocimiento en lo que ellas y ellos para comenzar un jefe maori dicen sobre el mundo y que es una teoría con la cual podemos discutir de muy distintas maneras pero que explica un mundo que no solo es de ellas y de ellos sino que explica él es decir que es genuina teoría en el sentido que solemos darlo desde nuestro contexto pero también tenía una lectura que por ende sigue siendo enormemente contemporánea y es el de proposición política es curioso que todavía para ciertos fines a pesar de que algunos autores como David Greber por ejemplo que hoy en día lo hemos descubierto tanto después de su más bien aún todavía reciente muerte pues le damos el texto del ensayo sobre el don también como un manifiesto de corte político y es sobre un mundo edificado sobre la economía y la racionalidad del don y es un don que surte un efecto distinto al del capital donde entre otras cosas el incremento el interés es un interés genuino es un interés colectivo como en cada potlas en el cual la sociedad se propone producir más para producir para generar una mayor fiesta cada donde hay una redistribución equivalente pero siempre buscando incremento y es un incremento que significa una crecida una abundancia justo eso que mi compadre entre otras cosas hemos encontrado por caminos distintos que es una de las funciones de las cosas el crecer el abundar y bien sea el crecer en maldición o el crecer en bendición y sobre esa idea que entre otras cosas en el fondo se suscribe a uno de los lugares más socorridamente infamados de nuestros días en el pensamiento antropológico que es la existencia de un buen salvaje en este caso de un jefe maori que nos enseña y nos da pie nos da pautas para entender el mundo implica también el reconocimiento a una sabiduría de la cual no tenemos por qué ser propietarias o propietarias acaso la sensibilidad que condujo a impugnar la idea del buen salvaje hace unas tres décadas o algo así se alineara con preocupaciones de su momento en un contexto todavía de consideraciones poscoloniales de dignificación del otro etcétera etcétera pero creo yo que perdió el punto completamente la figura del buen salvaje y si me permiten creo yo que vale la pena repensar en esa figura el buen salvaje como mito antropológico es fundamental para que exista antropología creo yo y es fundamental porque significa que otro otro otra 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 si se quiere poner al tono de los tiempos o de esos seres que no necesariamente están suscritos a un género definido porque entre otras cosas son de otras especies tiene algo que enseñarnos sobre el mundo tiene algo que enseñarnos sobre el mundo si le tomamos en serio en una buena medida como seguimos inclusive nos hemos obstinado cada vez más juciosamente en hacer antropología es cada vez menos hacerle caso o tomar en serio a esa otra a ese otro a ese como se dice es es asterisco o trigo a través de toda suerte de envoltorios sutiles que muchas veces buscan reconocerle pero en últimas terminan anulando vuelvo a la brujería hay un texto que ya nadie recuerda o lee de 1972 año en que nació el suscrito de Stanislav Andresky titulado las ciencias sociales como forma de brujería y el punto fundamental le asiste hasta nuestros días y a veces tanto con tanta más razón aunque lo que demuestra es una continuidad de hábitos perjudiciales creo yo y uno es justamente el del don equivo el de embrujar no lo plantea hacia Andresky pero creo que es posible hacer esa traducción el de cómo envolver el sentido del mundo dentro de una nebulosa turbia dentro de una materia viscosa complicada impenetrable de términos de jerga de interpretaciones que generan es una continua y progresiva distancia de aquello que busca entender aún vivimos en un mundo absolutamente hinchido de palabras ininteligibles al orden del día de neologismos de cinco o seis sílabas un universo cacofónico además donde a veces para sentir que decimos algo inteligente nos apelamos podemos a Marisol de la cadena que es el modelo paradigmático de lo ininteligible y nos pegamos a ella para seguir repitiendo cosas ininteligibles pero que algo muy inteligente deben decir en el fondo porque es fundamentalmente mistificador e inescrutado y es decir hay un mercado de lo ininteligible y el mercado académico se parece bastante al mercado del arte a veces entre menos entendible más se cotiza algún misterio entraña y es justamente ese mercado que entre otras cosas está absolutamente alineado con las dinámicas del capital contra el cual se sitúa este paradójico don equivoco que es el ensayo sobre el don otro tipo de don equivoco hoy en día nos resulta un texto barroco insisto absolutamente pletórico en referencias que dispara con una suerte de polvorería que entra en explosión en navidad con pirotecnias hacia todos lados que no sabemos inmediatamente entender de todo lo que pulgura en el firmamento y que demanda entre otras cosas releerlo la relectura es un acto de generosidad es un acto de humildad y quiero con esto hacer una pequeña pequeño excursos y hablar de Moss porque también hay un paradigma uno casi nunca piensa en Marcel Moss como en un ser heroico para eso hay otros Susan Sota se inventó a Levistros como héroe pero pudiera haber otros Dinovsky en fin tenemos héroes locales pero a veces los héroes antropológicos o por qué no las heroínas son de alguna manera de un relieve más modesto y justamente a mí me conmueve mucho la figura de Moss me conmueve que era un ser enormemente inseguro y vuelvo y digo a pesar de lo que hoy en día parece como evidencia contraria a una copiosísima producción sabemos por su correspondencia que era un ser que sufría escribir y que le jartaba enormemente cumplir con plazos y que era enormemente vacilante y que dejó buena parte de su obra en puntos suspensivos porque arrancó a escribir y ahí la dejó comenzando por su tesis doctoral sobre la oración un texto muy interesante sobre la gramática del acto sagrado del orario y era un ser enorme extremadamente humilde humilde en el sentido de postura frente al conocimiento difícilmente descuella en la hora de Moss algún momento de arrogancia intelectual y es algo sobre lo que quisiera detener un momento que es la arrogancia intelectual vivimos en una época absolutamente llena de eso la contra la arrogancia intelectual es la capacidad de dar gracias de reconocer cuánto dialoga y cuánto se hace uno con el trabajo de mucha gente si se admite esa idea amplia de campo como un hecho que no sólo implica desplazamiento es justamente el reconocer algo que también se escapa dentro de nuestra habitual mitología disciplinar y es que el campo nunca lo hacemos solas o solos por mucho que físicamente en algún momento estemos solas y solos el campo es un diálogo el campo es un diálogo con quienes por ejemplo me ayudaron a mí a entender buena parte de lo que buenamente entiendo de los andes y que fue una gran constelación de estudiantes de antropología en su momento hoy en día colegas y mi compadre es un potlash y el campo en esa medida es un potlash es lo que cada quien va poniendo y probablemente es el campo intermedio del potlash que es una minga que es donde cada quien pone lo que puede poner y se va construyendo algo en últimas no hay mucha diferencia estructural creo yo entre un potlash y una minga la minga deja cosas que no necesariamente se consumen inmediatamente el potlash las deja pendientes eternamente para volverlas a construir como en la vamos a tumbar el principio del trabajo colectivo de la fuerza que se redistribuye que alimenta que genera vida es el mismo y eso es el campo y el campo es un lugar que genera vida ese reconocimiento es evidente la motivación que era en términos formales no solo un diálogo con la teoría sino un reconocimiento a sus colegas es una ofrenda mortuoria insisto es una ofrenda mortuoria justamente en reconocimiento es una ofrenda dolida que es una ofrenda a los antepasados así sea reciente pero es una ofrenda también a los marcus a las semillas y de nuevo está que precede el texto de In Memoriam que dice quizás la sabbia volverá otra semilla caerá y germinará y lo hace en el renacimiento de la sané sociológica esos ancestros muertos ubicados como si se quiere en una suerte de panteón son las semillas que espera que reverdezcan un proyecto que no es el de una publicación es un proyecto intelectual y es un proyecto intelectual que al menos desde el lado de Moss que probablemente fue el más atrevido de los pensadores de su generación pero el más vacilante el más nervioso el más inseguro a veces al respecto el más irreverente con la obra de su tío por cierto es también un reconocimiento de una deuda con para efectos de la figura emblemática los otros los otros que pueden ser los maori con los que trabaja el stombest comenzando por este jefe maori pero que pueden ser también los melanesios que a través de Codrington le traen el término mana a veces pensamos muy poco en cuanto Marcel Moss amplió el lenguaje antropológico cuando menos se implantó dos palabras clave enormemente incidentes en los campos de la antropología política de la antropología simbólica de la antropología económica etcétera etcétera el cual su generación fue diezmada hay un lugarcito en la correspondencia de Moss que me parece bastante encantador que lo retrata a profundidad y que es conmovedor en lo que pareciera ser casi que ingenuidad o senilidad y está ya bastante viejo y enfermo pero que dice un millón de cosas y ocurre en 1940 pocos meses después de la ocupación alemana de París Moss ya está retirado sus actividades si al caso se limitan a cierto tipo de asesorías a la UNESCO y a codirigir el museo del hombre con Lucian Levy Hull y con Paul Rivet pero Moss es judío como buena parte de su círculo y está perfectamente consciente de las deportaciones que de manera exponencial se están dando día a día en grandes redadas en los distritos parisinos y Moss confiesa ya en una edad que no es ni siquiera otoñal sino ya temprano e invernal que está con su esposa esperando a que lleguen los alemanes literalmente con un revolver en la mano que si vienen por él él también les va a reciprocar pero a ringlón seguido dice ojalá volvieran a estar a mi lado mis queridos tigres hay un llamado épico el rol de la épica en la génesis de la antropología yo creo que también se ha desestimado muy poco meditamos hoy en día sobre lo que significa argonautas del pacífico occidental y lo que Malinowski quiso decir con un título también pensado como alguien que leía en esa época podía entender eso que estos nativos trobriandeses de los cuales por los cuales nadie ha dado un peso por así decirlo comenzando por el director de este sistema de Malinowski podían ser argonautas seres épicos señores del mar del océano buscadores además de piezas sagradas que ya no son bellosinos de oro sino hay un sistema que se llama culé y son braceletes y son collares de aquí a su manera hay otro llamado épico mientras que en la primera guerra y con anterioridad continuamente aparecen en los campos de batalla santos juana de arco ángeles acompañando los ejércitos de uno y otro particularmente célebre el ángel de montes que se le aparece en un momento decisivo al ejército francés inglés y los acompaña en una victoria no se acompañó a esta división australiana en el combate trubel en diciembre de 1916 que diezmó en un día la mitad del ejército australiano él está evocando en 1940 que aparezcan ellos aborígenes australianos y que lo acompañen en su última y decisiva lucha es decir es un gesto enormemente conmovedor profundo y en una enorme gratitud es decir es este ensayo quiero insistir en potlas potlas que constituye una avalancha una colmación de dones en sí mismo es una 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 ocupación continua que nos demanda continuamente es ocupar y para eso nada como leer el trabajo de mi compadre pero además es un texto que que sigue que sigue trazando un programa para nuestra disciplina cien años después y que llama fundamentalmente a algo que termina siendo antitético a la racionalidad académica y es justamente la generosidad en todo sentido es una generosidad que se entiende no solo en la capacidad de dar por supuesto sino en la capacidad de recibir porque nadie es generosa o generoso sino esta incapacidad también de recibir es decir de honrar continuamente las funciones y siempre hacerlas con incremento y con un incremento que fortalezca los lazos que fortalezca y propicie la proliferación de la vida cada rato digo lo mismo pero insisto en ese punto el pobre Moss pasa su ensayo sobre el don hoy en día a cualquier revista universitaria indexada o a la revista colombiana antropología y lo primero que hacen es devolvérselo porque no cumple con los estándares porque no tiene citación APA porque hay unas citas que son un tanto equívocas pero sobre todo porque cumple con lo que es anatema del artículo académico y es que es generoso o sea Moss quiso publicar un artículo académico donde pudiera decir todo lo posible sobre un asunto y lo hizo advirtiéndolo casi desde desde el inicio diciendo este es un hecho social total y la totalidad demanda de ser leída en términos totales exactamente en la misma época estaba produciéndose el cubismo que era una procura de leer dentro de un marco la totalidad conciliando múltiples perspectivas en el mismo entorno intelectual además en el cual estamos tal vez no le decía mucho el cubismo valga decir pero la procura de la totalidad es fundamental y es muy difícil mantenernos en la disciplina de procurar la totalidad mientras nos restringan a 35 páginas a espacio y medio Times New Roman y evidentemente es contrario mucho más rentable porque lo rentable es producir muchos artículos de 25 páginas a veces mucho reciclando lo que dice el anterior cambiando el orden de los párrafos mandando uno en inglés otro en francés etcétera pero eso sí colocándolos bellamente cuando uno manda un correo con el más trivial de los de los fines pulano de tal PH de últimas publicaciones en la misma época ya decía es el objeto de una de las fotos que convocaban a este evento se adelantó una veda al Potlash todo a lo largo de la Colombia Británica ya había sociedades de Potlash se les prohibió y se les prohibió sobre dos tipos de principios uno el de que aparentemente entrañaba prácticas no cristianas mientras que había un enorme interés en cristianizar y homogenizar a la población en una política particularmente segregacionista hoy en día están al orden del día los reclamos de antiguas sociedades indígenas hoy en día First Nations reclamándole al gobierno canadiense su complicidad en la creación de internados y otra serie de instituciones que socavaron las sociedades indígenas o cuando menos las debilitaron enormemente lo mismo que en Nueva Zelanda lo mismo que en Australia pero por otro lado era justamente una idea inexplicable sobre la rentabilidad y fíjense acá hay un punto importante cuando menos en lo que atañe a los argonautas del pacífico occidental y el ensayo sobre el don a su manera se trata de dos profundos interrogantes sobre el espíritu del capital y sobre nociones unívocas sobre lo que es rentable la gran pregunta de Malinowski es esto no tiene sentido a son de que una sociedad va a esforzarse de tamaña manera medio año para el resto del año hacer un viaje inútil en términos de rentabilidad a recibir el mismo brazalete que entregó el año pasado y entregar la misma pulsera que luego recibirá decir que cuanta pastusa y cuando decimos pastusa justamente advertimos sobre otras lógicas que nos parecen inexplicables de rentabilidad de oportunidad de beneficio en fin lo que descubrió Malinowski que fue una de las fuentes con las que buscó dialogar hermoso cuando urde su ensayo es que a todas luces la ganancia estaba en otra clave y que la economía no solamente era potestad de la racionalidad occidental y que las nociones de fuerza de trabajo etcétera podían canalizarse de una manera a veces tanto más rentable y racional de otras maneras ese sempiterno lugar de nuestras invectivas particularmente anticoloniales como es Malinowski a veces demostró una insólita sensibilidad frente al modo de vida indígena y cuando se le solicitó un peritaje alguna vez sobre la crisis que estaba generando el enganche de nativos trobriandeses a trabajar en otras islas para mayor gloria y empuje del imperio británico él salió a decir es que ustedes están matando con la sociedad se los están llevando en la época de festividades que se antepone al Kula y es la época en la que entre otras cosas el sexo es mandatario es una época de licencias sexuales una época de proliferación de la fertilidad de acopio de bienes es sobre donde se estructura la vida económica la vida política la vida familiar etcétera 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 que desafiaba a otro tipo de racionalidad el caso de Moss va al mismo lugar a interpelar lo que suponemos que es la ganancia tal vez no era evidente y tal vez no era simplemente en la época del ensayo sobre el don lo que es ahora producir un texto como el ensayo sobre el don pero es producirlo al verde y al verde con una generosidad conmovedora cuando resultara muchísimo más fácil haber segmentado el pedacito 25 páginas viene a ser como 150 páginas entre quista y chanza 10 articulitos vean ahí los tienen casi que pasen una de esas cosas de tajar mortadela ahí tiene 10 artículos eso en puntos académicos no sé cuánto viene a ser eso es eso es platicar eso es pulpito eso es pulpito eso va con el salario va es decir y aquí la invitación es absolutamente otra es una invitación también a tomar en serio quiero insistir mucho en esa en esa figura ese tomar en serio todavía nos cuesta sangre cada vez más hay corrientes muy inspiradoras benéficas en la antropología corriente para ciertos fines el perspectivismo el giro ontológico lo que fuera volvieron a ponernos en diálogo con Mosk con Henry Brühl pero sobre todo buscaron volver a ponernos en diálogo con otras sociedades y la enorme fundamentación de sus relaciones con el mundo y su construcción de mundo pero tal vez la carga envenenada de estas de estas modas doctrinas corrientes lo que fuera es que una es la corriente que viene por encima otra la que se lo arrastra por debajo y es de nuevo esa procura en últimas a decir por lo general eso está muy bien pero eso funciona allá hay una enorme exclusividad y singularidad de los casos casi casi que no pudiera aventurar que en el fondo lo que trae el giro ontológico es la absoluta disolución de la etnología como proyecto yo voy a decir una cosa y la creo a pie un pilas conforme he trabajado en antropología cada vez más tengo en menor concepto en la antropología colombiana y por una razón fundamental esta es una antropología cosmopolita es una antropología que en términos de su checklist es perfectamente equiparable a las antropologías de gran escala y con mucho mejor mercado pero tenemos un lugar ciego que yo no me pregunto yo no me explico por qué a veces en algunos lugares es más acentuado que en otros pero es casi que una enfermedad congénita en la antropología colombiana que hacemos hoy en día y es que es una antropología profundamente ignorante o sea somos duchos en el último grito de la moda y no acaba de secarse la tinta sobre un texto que está saliendo en no sé cual sea la meca en este momento y ya tenemos ya estamos accediendo a este en castellano las traducciones están cada vez más rápidas a veces son traducciones bien hechas en fin o sea somos perfectamente cosmopolitas en lo que implica una academia cosmopolita pues una antropología que nunca ha tenido etnología seria el conocimiento etnológico en Colombia es un conocimiento enormemente pobre a veces perdemos más tiempo leyendo autores y autoras que van y vienen y a veces rompiéndonos el coco tratando de entender que es lo que dicen difícilmente tenemos alguna idea de etnología andina o amazónica que trascienda digamos la amazonia colombiana o africana o oceánica o asiática y sin razón aparente insisto más allá del hecho de juzgar que por alguna razón eso no es problema nuestro porque eso lo pueden hacer en Gran Bretaña y lo pueden hacer en Estados Unidos y lo pueden hacer en Gran Bretaña nosotros renunciamos a esa idea de leer el mundo en Gran Bretaña ¿qué sabemos nosotras y nosotros de sociedades indígenas estadounidenses por ejemplo aparte de sospechar de ellas porque sean gringas ¿qué sabemos? o sea hay universos fascinantes el campo de la etnología es un universo fascinante es un universo que nos abre tanto más los horizontes y nos maravilla y nos encanta como probablemente ya lo hace muy poco la teoría corriente y ese prurito contra la etnología en nuestros trabajos cada vez me resulta a mí más chocante claro si los leemos porque ese es otro de los males endémicos tenemos una muy muy marcada versión a leernos entre nosotras y nosotros a tomarnos en serio pero bueno volviendo al punto sí dentro de estas corrientes salutíferas para ciertos fines a veces también vienen ciertas ubicaciones extremadamente singularizadas y discretas de las cosmologías que de nuevo anulan la posibilidad de que pensemos que enseñan cosas sobre nuestro mundo o que podemos compararlas se acentúa a tal punto tanto la singularidad de cada sociedad que parecieran ser universos perfectamente intraducibles y la antropología consiste es en la capacidad de traducir con todos los problemas que tiene cualquier traducción con todas las concesiones con la seguridad de la que partimos y es la de que eminentemente fallamos en el intento pero hay algo que en el fondo no sé es tal vez masoquismo pero lo que hace divertido a la antropología es eso es la incertidumbre lo que la hace trascendente es eso lo que le da encanto es eso lo que le otorga una dimensión épica es eso es la continua incertidumbre la continua sensación de que estamos en un territorio eternamente cenagoso brumoso y que aún así justamente porque nos imbuye la inquietud no podemos quedarnos quietos la quietud es semejante a la tacañería y el mundo académico es un mundo enormemente quieto a su manera enormemente tacaño en sus instituciones en sus enormes esfuerzos continuos por marcar una diferenciación odiosa que genera jerarquías y modos de comportamiento y lenguajes y una de las cosas que yo estoy convencido que tienen que hacer al oficio resaltar en lo que importa el profundo y genuino colegaje que nos hermana desde que ustedes quienes quiera que sean ingresan a esta carrera que es lo que más nos enseña en antropología la vida y la propia vida es la capacidad de para comenzar a pensar desde nuestra propia vida para los fines más trascendentales desde que nos encontramos en un aula de clases al arranque en la primera jornada ya somos colegas y ese colegaje se cimenta sobre una serie de principios que tienen que seguir siendo a mi juicio los de la antropología y que son los que el ensayo sobre el don todo el tiempo signa el derecho a la originalidad y la originalidad nunca es un diálogo silente y es el producto de un diálogo fértil con mucha gente pero es la capacidad de sustentar eso que cada vez se desdibuja más por muchas razones administrativas pero también de la época que se llama la tesis una tesis no es un género literario una tesis es una idea es una acción o es un interrogante es algo que uno busca esclarecer sobre el mundo mediante un ejercicio que uno negocia bien sea con la institución con quien le dirige en fin pero que puede ser un cuento que puede ser una novela que puede ser una obra de teatro que puede ser un artículo canónico que puede ser un trabajo hecho con normas y con téc pero eso no es lo que hace la tesis es la tesis es lo que se quiere decir sobre el mundo y hay entre otras cosas un preocupante sino a renunciar a la tesis en los departamentos de antropología digamos cada vez más la opción de pasantías etcétera afortunada si se quiere por muchos otros fines pero es enormemente lesiva para la disciplina y lesiva no porque haya una contribución al conocimiento que también por cierto la puede haber buena parte de lo que mi compadre y yo conocemos del sur andino en Colombia fue en tesis de pregrado que todavía se sostienen como trabajos magníficos algunos de estos prosiguieron a trabajos posgraduales en distintos lugares pero la semilla estaba en la tesis de pregrado y en el encanto y en el encantamiento de la tesis de pregrado pero sobre todo es que una pasantía habitualmente es pintar por colores entregan a usted un un una un cuadro prefabricado donde hay colorcitos y entonces el uno es el amarillo el dos es el azul el tres es el verde etcétera ponga primero el amarillo ponga luego el y queda con un perfecto Van Gogh hecho en serie donde realmente usted no aprendió nada salvo a seguir instrucciones la tesis es un lugar de profunda angustia de incertidumbre es un lugar de ponerse a prueba es el lugar donde validarse como persona y eso es muy importante para hacer antropología y no solamente antropología académica y no solamente la antropología de los artículos indexados y escribir libros y hacer doctorados no es la antropología del terreno porque es una antropología que parte justamente de esos dilemas pero también de aprender a gozarse esas incertidumbres hay algo que me preocupa mucho y es como estamos perdiendo el encanto como nos estamos volviendo peligrosamente oficinísticos y no porque vayamos por una oficina es que al contrario es decir yo tengo estudiantes de antropología que ya piensan como oficinistas y lo piensan en términos de justamente cuánto es la hora del almuerzo cuánto es la esto cuánto es el tiempo que se negocia para esto y lo demás es un abuso sobre su tiempo no trabajan no se trabajan los domingos ni semana santa etcétera no de acuerdo o sea eso es completamente antitético al espíritu de la disciplina justamente porque contrario a lo que dice la sensibilidad corriente a lo que siempre es el objeto de múltiples debates en los congresos de estudiantes de antropología vivir en antropología sigue teniendo ese encanto casi hippie de vivir al pierde pero vivir mucho y de vivir y de ser semillas y de ser continentes de vida yo esto lo digo ya para terminar ya en el ejercicio de mi antropología profesional releíamos y releerlo fue descubrirlo verdaderamente y descubrirlo verdaderamente era descubrir que había que volverlo a leer y volverlo a leer porque era tal la sobrecarga la avalancha de dones que uno no tenía tiempo para tramitar y devolver todo pero pero entre además leía el ensayo sobre el don creo que lo digo con absoluta modestia es lo que importa más fui al menos para mí entendiendo más el oficio es un oficio a contrapelo es un oficio a contrapelo contra buena parte de lo que se espera de nosotras y nosotros en un mundo productivo pero es un mundo absolutamente rico y rico en todos los sentidos y probablemente es donde en el último término donde sea que estemos salimos a salvar la jornada y pues como tenía que ser este es sobre todos un reconocimiento a toda la gente que ha hecho que yo pueda llegar aquí a compartirles eso vamos a los autores a las autoras en algún momento u otro puedo dialogar inclusive introvertil pero sobre todo a mis estudiantes que lo fueron en algún momento y hoy en día son colegas a mi compadre aquí presente que era el mejor momento para poder hablar del ensayo sobre todo muchas gracias como el capitalismo es tacaño nos toca salir pronto pero bueno vamos a ver que tanto que si nos sacan o no nos sacan vamos a hacer una ronda de preguntas unos allá y otros acá entonces vamos a mirar acá pero ahora yo tengo las gafas de ver gente y no las de ver será que usted puede hacerme el favor que los dones se acaban y yo ya no veo cosas entonces acá alcen la mano y hacemos ronda y ahorita miramos las de allá o ya ahí Sofía aquí hay una pregunta del profesor Miguel Rivera él él dice que bueno que agradece mucho estas reflexiones y que le surge el interrogante de cómo la panorámica etnológica no requeriría de nuevos conceptos neologismos dice para entendernos desde la diferencia si quieres hay más allí y vamos porque si no es la única pregunta que está en el chat no hay tacaños no bueno yo diría rápidamente el problema del neologismo es un problema de pertinencia y es cuando el neologismo amplía el mundo y no cuando lo restringe y de nuevo creo que el caso en este caso paradigmático pero en absoluto el único debemos aportando palabras en principio a la jerga antropológica pero más extensivamente cuando menos a la lengua a las disciplinas sociales y humanas es el hecho de la pertinencia en primer lugar palabras muy bellas eufónicas o sea how es una palabra muy bella como quiera que sea inmediatamente sonora es mágica ni que decir de mana cada vez con obstinación confundimos con mana que en cualquier caso es otra palabra fascinante y mágica y con eso se abren universos como ocurrió con la importación de esa palabra chamanismo es decir chamanismo hoy en día está en todos los universos del lenguaje y es una palabra importada por la antropología atribuyéndole cualidades universales a un fenómeno que originalmente era siberiano y que entre otras cosas para seguir un poco con el argumento pues las últimas discusiones perspectivistas han vuelto a emplazar solo en el contexto siberiano pues en un panorama etnológico claro la adecuación de conceptos que son intraducibles es tanto como reconocer una de las necesidades fundamentales de la traducción y es el poder llenar de sentido palabras ajenas para poder dar cuenta experiencias que no estamos en total capacidad de transmitir desde lo que tenemos desde nuestro lenguaje lo otro evidentemente es la necesidad fundamental en nuestro oficio imaginación y producción poética sin tener la capacidad de describir de la manera más exacta posible aquello que es por naturaleza indescriptible e inexacto a través de justamente el lenguaje y de armarlo plásticamente para dar cuenta de cuas que son más que la sumatoria de las palabras pero hay otros neologismos que son imposturas y son imposturas porque son justamente lo que literalmente significa una impostura y es algo que está falsamente puesto que están hechas es para generar un enorme cerco inexpugnable de términos que esconden a veces una enorme debilidad argumental y la vocación más fácil nuestra a veces es la de irnos en lo seguro por el armazón conceptual que nos abre un camino de seguro por lo general siempre tendrá mentoras y mentores que nos aplaudan que nos lleven directamente por un sendero prefabricado de becas de publicaciones de etcétera 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 y llegando probablemente al último de nuestros días pensando así sea internamente que en últimas no supimos decir nada sobre el mundo así sea compensándonos a nosotros y a nosotros mismos yo no creo que la antropología se justifique cuando uno escribe para que no lo entienda hay niveles de comunicación y uno evidentemente perfectamente legítimo y necesario nutritivo es el diálogo con quienes son pares de uno uno no solo es que para las comunidades ni siempre es propicio hacerlo entre otras cosas pero no es que es para dialogar para nutrirse para dar para recibir para devolver escribe comunica es decir lo hace con la voz lo hace con el gesto pero renunciar a la inteligibilidad es traicionar el oficio y el marco etnológico si permite a veces enriquecer enormemente el glosario pero nunca en despecho de la claridad digamos es donde justamente nos demanda y es el trabajo de la etnología en el sentido más canónico el término traducir los conceptos y volverlos de común usanza como ocurrió con Jao como ocurrió con Mana como ocurrió con Chamán como ocurrió con Potlash ¿qué más habrá por aquí? Oye un comentario venenoso para ¿cómo hay tanto veneno? Eso envenene envenenemos no es que en esta universidad había un curso de los dones que digamos resultó tan impropio que mejor se cerró por ahora ¿cierto? apenas apenas para dar recibir y devolver entonces bueno es que me lo quería sacar ni modo no sabía que se iba a quedar tanto con el ensayo sobre el don vea fue no fue sin querer queriendo no fue planeado no fue planeado es que aquí había un curso de los dones un semestre para leer el ensayo sobre el don 20 veces pero era demasiado mejor no que es un poco parte de los problemas a los que estamos abocados que tienen que ver con todo esto que ha hablado Carlos pero tienen que ver por supuesto también yo quiero volver y digamos machacar allí donde me parece importante compañeras y compañeros este es el único tiro que ustedes tienen de hacer algo hacer algo de ustedes lo que quieran y ese algo se hace es en una tesis se puede uno graduar de muchas maneras pero pero a qué costo para quién a qué costo si después ya no hay semilla en uno que es lo que que sale que sal que sal atrás y uno sin semilla no nacimos para semilla muchas gracias vámonos por el otro lado bueno ya hay una pregunta de Eugenia Moncayo dice mi pregunta está orientada sobre el chamanismo qué opina profe sobre estas afirmaciones dos puntos la capacidad para sanar enfermedades y dolencias mediante la manipulación de la energía y la conexión con el mundo espiritual la habilidad para comunicarse con espíritus ya sea de animales plantas elementos naturales o ancestros la percepción y comprensión de mensajes y símbolos en sueños visiones y experiencias alteradas de la conciencia la capacidad para viajar en el tiempo muchas gracias dice está también una pregunta de Jaime Clavico yo no sé profesor si reconoce varias gracias ¿cómo pensaría esa relación de dones y dones equívocos en la curandería pensándolo como un par opuesto a la brujería? aprovecho para mandarle un abrazo grande querido profe dice Pablo Lucas Calderón saludos al profesor Páramo desde las montañas del Tolima ¿nos podría compartir alguna reflexión en torno al quehacer antropológico y el desarrollo del ejercicio etnográfico en el escenario post apocalíptico de las inteligencias artificiales y la deshumanización en las ciencias humanas? y tenemos dos comentarios al final Laura Guzmán escribe buenas desde Bogotá a Edward Natalia y Laura nos gustaría que hablara más del potlatch como confrontación y su relación con la guerra en su argumento Natalia Ortiz dice a los estudiantes aprovechen para hacer lo que quieran que después les va a tocar hacer lo que toque no dijo nada Juan Carlos Gustavo y se retiro ¿podría ahondar un poco más sobre el campo como estado mental? ¿cómo se daría la lógica del don ahí? ¿es posible cultivarlo? y vamos a leer el último yo creo ¿cierto? Edgar dice Edgar al poder escuchar sus reflexiones en este espacio quisiera saber cuál sería una propuesta para espacios curriculares donde nulos o pocos son los lugares para enriquecer esas perspectivas etnológicas o etnográficas para que esas semillas de las que menciona puedan germinar porque es muy difícil acercarse a estas reflexiones cuando tenemos escasos elementos robustos y estos llegan ya muy entrados ocho semestres de la carrera voy a leer solo que es el de María Camila Aricapa y ya dice si consideramos que el intercambio de dones siempre contamina ¿cómo se contaminó usted a lo largo de estos años en el trabajo de campo? muchas gracias a las las preguntas o avalanche o avalanche de preguntas bueno vamos a ver que hasta donde hasta donde hay cuerda y nos echan a ver lo primero estoy completamente de acuerdo con los acertos sobre chamanismo creo que no se agotan ahí pero lo incluyen de hecho vean lo bonito acá hay una avalancha pero es una avalancha además de en una buena medida mucha gente amiga y fue gente amiga que se hizo amiga en el campo con Jaime con Laura con Eduard con Natalia con nos fuimos encontrando fue si primero en un aula una relación que evidentemente es por fuerza mayor y ritualmente es asimétrica pero nos fuimos colegando en el campo y como tenía que ser en un momento empecé yo a aprender de ellas y de ellos mucho más que ellas y de mí eso es parte de lo bonito de este oficio y pues para ellas y ellos y quienes quiera que estén ahí también toda mi gratitud pero lo decía con una razón tal vez quien pudiera perfectamente explicarlo es Jaime Clavijo que Jaime ha hecho el sendero del conocimiento y ha encontrado el lado luminoso y ha encontrado el lado oscuro estoy completamente de acuerdo con los acertos sobre el chamanismo pero creo que también dentro de eso mismo pues hay unas dimensiones morales éticas que no se resuelven y es que todo el tiempo quien se forma en eso que damos el llamar chamanismo pero que puede ser jaibanismo sabedurismo persona medicina lo que fuera pues implica todo el tiempo conocer los dos misterios fundamentales que constituyen esa ese ámbito que pudiera resultar un tanto limitado que solemos llamar el de lo sagrado y es la de la vida y la muerte el continuo contrapunto entre la vida y la muerte y quien sabe curar sabe matar en parte porque en muchos sistemas mata físicamente la enfermedad o cuando menos la neutraliza pero también porque físicamente puede matar y creo yo que en este brevísimo tiempo que aquí nos ampara pues ahí también está el problema del don equívoco y es que el don equívoco siempre va con parte de ese valor que uno puede algo champonamente entender como equivalente a la noción de otras de es que el valor de algo también está en la intención los dones son también las intenciones ningún don está carente de intención ya sabemos y es digamos lugar común gracias a mosca no hay regalo carente de interés no hay regalo gratuito todo regalo predispone una reciprocidad es el eterno problema del muñequito en la caja de cereales de la monita de la chocolatina y etc es ese algo que nos regalan que nos hace sentirnos profundamente en deuda es la seducción evidentemente y seducción sin dones todavía sigue siendo una suerte de imposible y no deja de ser siempre bonito que uno entre otras cosas supongo que todavía procede cuando menos puede intentar seducir con chocolatina y etc que son sumatorias cuando menos con esa idea de dulce el dulce también como don implica una intención etc y en el trabajo chamanístico por llamarlo de manera total pues la intención es fundamental y la intención está mediada por la disciplina de quien ejerce ese conocimiento al contrario para urdirla rápida y espero no demasiado improvisada mente con la pregunta de Edward de Natalia y de Laura pues constituye un campo de eterno combate el mundo del chamanismo es un mundo de ingentes combates y de enormes puestas a prueba frente a las fuerzas del mundo que arrastran a la gente no solo la vida y la muerte per se sino las emociones que consigan la envidia y la envidia chamánica es un objeto completamente destructivo el rencor la venganza donde perfectamente aquí esa de curación se envenena y se mata a una persona o al menos se tiene la intención de hacerlo relación entre potlas y guerra hay un combate el potlas estaba pensado como combate que es un combate de prestigio donde entre otras cosas perfectamente podía haber muertes físicas ahora esa muerte es la muerte de la lógica sacrificial que a veces tiende a desfigurarse y en buena medida creo yo la teoría social no siempre ha atinado en leer de una manera adecuada el espíritu del sacrificio por un exceso de presuposiciones seculares toda la lógica del sacrificio es la lógica del don y eso curiosamente lo ha trabajado antes y vea con el propio Mosse en su ensayo sobre el sacrificio adende una riquísima literatura desde finales del siglo XIX sobre el sacrificio hasta nuestros días la lógica del don imbuye la lógica del sacrificio el sacrificio es una forma de intercambio pero se basa sobre algo que es indiscutible el sacrificio es entregar vida a cambio de vida y por lo general es una vida vicaria es una vida que es un ejemplar de vida a cambio de la vida es una es un ser es un animalito es una persona un ramo de flores o productos de la tierra o lo que fuera o seres sustitutos que lo representan y que se consumirán en su debido momento porque justamente están siendo consumidos por la vida para que la vida de vida o por la muerte para saciar su hambre y dejar que la vida prolifere es decir la lógica sacrificial es siempre una lógica de vida y de incremento es una lógica de multiplicación el contrario es el trabajo en brujería que es entregarles a las fuerzas de la muerte para la destrucción pero es que todo en la brujería opera por contragramática y es justamente jugar al equivoco lo que parece una cosa resulta siendo otra es la misa negra es el momento de la brujería es los pasos de brujería que son de atrás para adelante o lo que puede pues decir seguir en contravía las fórmulas el padre nuestro lo que fuera es el acto sacrificial para producir vida que es aquí para producir muerte la otra que en el fondo tiene mucho que ver es la masacre confundir sacrificio con masacre es justamente confundir dos dominios inconfundibles el sacrificio es para propiciar vida así implica unas muertes pero son unas muertes calculadas la masacre es justamente el reino absoluto de la promiscuidad y de la promiscuidad en el sentido obsceno o sea lo que caracteriza una masacre es justamente la obscenidad de la la mezcla absolutamente anárquica de partes de lugares de instancias de edades de miembros del cuerpo colectivo de miembros del cuerpo físico de los miembros del cuerpo colectivo ahí no hay sacrificio ahí justamente hay un trabajo consumado de muerte para asignar un mensaje de muerte y de desonación un lugar de seca de aquitamiento esa noción que no había mencionado porque tal vez no era el caso no se me había ocurrido la relación que existe entre trabajo y sequedad en brujería hacer una seca hacerle una siembra entre comillas a alguien para secarlo secarlo es matarlo secarlo es negarle cualquier vida trascendente secarlo es quitarle cualquier tipo de agencia cualquier tipo de voluntad por mucho que haga y deshaga para librarse de eso está prisionero de una fuerza que le domina y que le impide una fuerza que además a veces se expresa en términos de humores de emanaciones de posibilidades físicas etc pues también el hecho de que se le destruye la vida familiar se queda sin trabajo le huye la plata literalmente la plata huevita le huye es impotencia sexual en el caso masculino es infertilidad en el caso femenino efectivamente es decir esos trabajos a veces pueden ser confundidos y inclusive hay cierta teoría social que nos ha validado como formas de sacrificio pero son todo lo contrario de hecho a mí me parece que es muy elocuente ese lugar muy mentado y que a veces parece muy imposudo hablando de neologismos de reivindicación de por así decirlo aunque parezca una entelequia un tanto abstracta del pueblo judío con respecto a no llamar lo que ocurrió durante el exterminio masivo de judíos en Europa bajo la imperio del nazismo como holocausto sino como Shoah pero es que hay un punto que no solo es ideológico y circunstancial sino hay un punto con relación a lo sagrado el holocausto es una palabra que procede del antiguo testamento traducida al griego y que implica justamente eso el sacrificio para producir vida es el sacrificio que puede parecer absurdo pero que implica justamente esa inversión de energía de lo más preciado para en este caso complacer a Yahweh y dejar que la vida florezca ocurra y por lo general es un individuo es el cordero de Dios o es Isaac o es Jesús no son millones de personas lo cual constituye un antisacrificio entonces justamente es sembrar la muerte y no sembrar la vida de un sacrificio y la palabra Shoah justamente conota ella la nada que es un traño el sinsentido la absoluta infertilidad del procedimiento el potlash es un combate pero hay combates que están fundamentalmente cimentados sobre la idea de la vida habría que ver eso como se extiende a la lógica de la guerra pero por ejemplo en otro tipo de combates como son los tinkus andinos con los que he podido tener algún tipo de relación son combates extremadamente violentos con víctimas físicas y donde uno de los más bien abiertos principios y expectativas es que si no hay muerto no va a haber buen año pero justamente la idea de que haya muerte y que inclusive haya una violencia significativa hay violaciones en fin son lugares que propician procedimientos extremadamente censurables en nuestra moralidad el punto es producir vida y no hay discusión al respecto el punto de una mitad de un pueblo disputando con otra lanzándose piedras cogiéndose con cinturones armados de grandes pedazos de plomo algún mineral rompiéndose la cabeza cascándose lo que sea hasta físicamente de pronto aniquilar a alguien es dejar una vida a cambio de la fertilidad a cambio de la proliferación de la vida del crecimiento del incremento es decir son combates pero son combates que necesitan del adversario y le necesitan justamente porque es la mitad de la ecuación para producir vida y eso se explica muy bonito en quechua y en aymara con la noción de tingo el tingo es a la vez un combate pero es un baile y es un baile de seducción pero aunque es un baile de seducción es un baile violento es un baile enérgico es un baile que también es de desatillo en fin hay una cuestión ahí alguna no voy a extender sobre eso la vez pasada hablé aquí sobre el tingo yo creo que el potlash obedece esa misma circunstancia hay un combate ciertamente es un combate sobre el prestigio y es agónico agónico en el sentido etimológico de una competencia casi de índole olímpica sobre quien acumula más quien destruye más y por ende quien es más poderoso y quien es más poderoso no tanto en capacidad de convocar gente que produzca para refrendar su poder sino porque es el poder de la solidaridad que lo refrenda es el poder de la solidaridad de una sociedad es el poder de producción de vida porque la solidaridad produce vida defiende vida esos valores que hoy en día están tan tan de corriente uso casi que llegando de nuevo al punto de la triste banalidad sobre el cuidado el autocuidado el cuidado pues igual esas son condiciones fundamentales de la vida colectiva el solo hecho de que nos sorprenda y tengamos que volver a recordar y recabar sobre eso ya habla sobre nuestra sociedad sobre el hecho de que tengamos que cuidarnos sobre el hecho de que tengamos que protegernos de ser amorosas y amorosos de ser buenas personas de ser generosas y generosos esos recordatorios hablan bastante de la sociedad en la que estamos puede paradójicamente ser que inclusive hoy en día en sociedades que parecieran ser mucho más proclives a la violencia mediante este tipo de ejercicios haya más claridad sobre lo que significa el cuidado y el cuidado del mundo que lo que ocurre en la nuestra que reúne en principio a este tipo de prácticas por considerarlas inapropiadas yo sé que no estoy respondiendo a todo que ya además se me están empezando a perder un poco como el hilo de las de las preguntas pero había una había dos cuando menos que quiero interpelar rápidamente en el escenario apocalíptico no, por una vez en la vida yo creo que vale la pena que terciemos en esa discusión sobre la inteligencia artificial o sea es muy interesante al menos muy interesante como síntoma de eso o sea uno nota que alternativamente las discusiones son o apocalípticas o desaforadamente utópicas y cuando son apocalípticas es porque a la vuelta de la esquina ya valimos literalmente hablando de valor ya nos llevó el que nos trajo ya los trabajos nos los harán los las los programas etcétera etcétera y a la vuelta nada o sea ustedes tendrán fortuna si se logran graduar antes de que chat que vente les haga la tele o el otro extremo es la lámpara maravillosa más o menos algo que brotamos inmediatamente nos construirá un mundo lleno de nuestros más profundos e irrealizados deseos pero que tiene o sea más allá de los lugares comunes que tenemos que decir desde aquí y que tenemos que decir frente a nuestra noción de tecnología y nuestra noción del campo de la cultura ¿crees que renunciaríamos a la cultura simplemente porque ingresen otros seres presuntamente a habitarla? ¿se ha acabado la capacidad de permutaciones nuestras? yo cuando menos sin buscar ni mucho menos decir nada particularmente elaborado al respecto diría dos cosas por lo pronto lo primero es que esta es una discusión que como toda discusión habla más de quien plantea la discusión que el tema mismo y es cuán enormemente liberales y por ende modernos seguimos siendo para ciertos fines o sea este bicho el chat o cualquier forma de inteligencia artificial no está emplazando en un entorno que para al menos para ciertos fines vuelve a ser medieval y es que aquí lo que nos pone lo que nos ofende es la autoría la propiedad intelectual del individuo o sea lo que nos ofende es que todavía esa idea sobre la que participamos y son las reglas de juego académico en nuestro mundo sobre la autenticidad pero es suponer también que el conocimiento es algo que solo se produce por una autenticidad personal yo me he preguntado y he hecho la pregunta y no he obtenido respuestas todavía claras si un programa de esos puede escribir poesía si un programa de esos está en capacidad de producir genuina poesía yo creo que tenemos que reconocerlo ya como una forma de ingreso de otra otro tipo de inteligencia que entra en nuestro mundo que así como hay gente que interactúa con las montañas y las escucha y las etc viviremos viviremos en un mundo distinto que no por ello será necesariamente mejor más triste ni estaremos abocadas o abocados necesariamente a que nos esclavicen etc para que nos disminuya porque si está en capacidad de escribir poesía genuina poesía significa que está en capacidad de percibir unas sutilezas que ya nos conmueven nos conmueven muy distintas formas a que no solamente hacer cadáveres exquisitos y mezclar y parear rimas etc sino llegar a sentidos profundos que iluminen partes de nuestro mundo en el tema de si son capaces de producir eso que llamamos culturalmente arte eso digamos que es lo primero que yo pudiera decir creo que ahí todavía no hemos decantado la discusión ya hablamos mucho desde el lugar donde estamos pero de nuevo o sea nos pone en una lugar para pensar también cuáles son nuestros salvos y donde yo he percibido que hay más pánico sobre estas inteligencias esta forma de inteligencia artificial es en el ámbito académico ya nadie se le ha ocurrido que tal vez es época de volver a o sea si lo que nos obsesiona es la originalidad sería bueno que la gente volviera a hablar más y escribir menos en el sentido todavía menos de que le inculquen un chip o alguna cosa le dicte pues que ya sería también muy interesante que así ocurriera todavía cada quien defiende un argumento hablando o sea la inteligencia artificial hace rato llegó además para acabar con a veces con las formas más profundas de conocimiento nos escandaliza eso pero a nadie le escandalizó el powerpoint y el powerpoint como principio es una aberración es una absoluta aberración es una aberración porque cuando se utiliza para poner texto es digerirle a uno lo que uno debiera estar en capacidad de abstraer en su cabeza mediante lo que escucha y de hacer conexiones es decir lo que está en una diapositiva powerpoint por lo general es una regurgitación a medias de cosas que se pueden pensar mucho más sutil juguetona creativamente en la cabeza que viéndolas ya enunciadas casi que escritas sobre piedra en una pantalla y eso probablemente sea mucho más perjudicial que una inteligencia artificial que nos habla el mundo digo yo y lo último con respecto a no me acuerdo quién lo preguntaba y me excuso si deje cosas ahí muchas a la vera o muy chambonamente elaboradas a ver no 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 puedo evitar ser enormemente ya me lo han dicho varias veces romántico pero yo creo que en principio lo primero es que tiene que haber una relación amorosa de enamoramiento o sea y la antropología es un oficio que enamora entonces cuando Alberto decía leer 20 veces Amós estupendo lo que fuera leer 20 veces o 30 o 10 pero yo no sé si yo seré demasiado simple o antiguo lo que sea pero estar enamorado de alguien entre otras cosas es verla todos los días a esa persona y conmoverse y de alguna manera reeditar ese sentimiento así sea de manera distinta y cambiante pero mientras que uno se conmueve viendo el objeto de su amor pues es que el amor está y en parte el amor es eso es una cosa que no es solo de una sola pulguración es una cosa de ver muchas veces y ir descubriendo y desandando los pasos para volver yo sí creo que eso es fundamental esta es una disciplina además donde justamente en esos términos amorosos uno debe cultivar la certeza de tener el derecho a equivocarse de andar caminos y encontrarse con caminos ciegos o caminos que lo pierden o de volverse porque encontró otros senderos que le resultan más interesantes y creo yo que es una disciplina que se vive en la medida en que uno vive enamorado y con las mismas dinámicas y a veces de altibajos y las crisis y lo que sea pero creo que eso es fundamental y vuelvo y digo a mí a veces me preocupa mucho que eso a veces ya como que pareciera no estar es una relación más líquida yo sí que me excusan muy líquidos y pandemias y lo que quieran pero yo en el fondo a pesar de que yo cada vez siento que ustedes para mí son unos otros más otros que es natural y que cada vez entiendo menos cosas del mundo ustedes creo que en el fondo para lo que importa siguen enamorándose igual y al menos ahí tenemos un punto de encuentro es una emoción compartida entonces creo mucho que eso es fundamental comunicar ese amor esa pasión inclusive con la dosis sacrificial y religiosa que también tiene esa pasión creo que esa pasión es fundamental comunicarla o sea es que antropología sin aventura no tiene sentido o sea y sin encanto y sin magia por eso es una disciplina que es excepcional o sea muchas disciplinas en el ámbito humano social son fascinantes y en parte lo que hace la antropología es que es perfectamente promiscua omnívora indiscriminada en sus gustos y dialoga con la psicología como lo hace con la economía y lo hace con la historia pero la gente puede hacerlo con la química y con la botánica y con la medicina o sea que lugar tenemos nosotros prohibido es una disciplina ilimitada eso es muy bonito no hay una sola tanto que nos llenamos los cachetes hablando de interdisciplinariedad la disciplinariedad lo que puede pero yo cuando he estado en ámbitos interdisciplinarios lo que me he encontrado es que por lo general lo que nos ponen es límites y cercas a quienes estamos en antropología por una digamos falta de sensibilidad de entendimiento de que es lo que hacemos que es de por si ya enormemente suelto de horizontes enormemente vastos y eso es muy importante tomarse en serio eso digamos que es una disciplina que simplemente no tiene puertas que es de horizonte que hay un núcleo que nos forma que probablemente es mucho más sentimental a la hora de la verdad que racional sobre una serie de acuerdos que son rituales unos autores unos principios en fin que nos transforman que nos dan vuelta lo que sea y una capacidad para dejarnos transformar por el campo si ya me acordé que esa era la hora yo no sé no yo se pudiera hablar muchísimo sobre eso pero pues ya no viene a cuento tal vez pero uno en el fondo uno es el campo y le cuesta una buena parte de la vida entender que eso que parece un lugar común que es la vida como trabajo de campo termina teniendo sentido vamos el campo le hace a uno la vida pero también la vida va siendo el campo yo siempre he pensado que el campo o sea los problemas son como las huacas lo buscan a uno y repulgen y le aparecen en sueños o por casualidades o por situaciones una cosa y una conversación una imagen una película o simplemente el que aparece en campo hace que uno inmediatamente deja lo que está haciendo y se vaya por ahí esa es la historia de mi vida yo nunca he terminado un proyecto que he iniciado lo cual no significa que tenga ganas de hacerlo alguna vez pero también valga decirlo así sea así así parezca una apología extremadamente conveniente y hecha a mi medida que yo desconfío mucho de la proyectolatría en la que estamos es decir en ese enorme énfasis que tenemos en hacer proyectos donde se nos va mucho más la vida haciendo un proyecto que saliendo a campo y haciendo una tesis o sea es el mundo al revés es completamente el mundo al revés son las prioridades al revés es prepararnos dos años para que se nos transforme el mundo y quede de esos dos años de trabajo algo más bien insignificante salvo la capacidad de dominar un género literario tan fascinante como es el de proyecto e investigación pero pues la historia de mi vida ha sido esa yo no he presentado nunca un proyecto que no haya terminado cambiándose tan radicalmente por el camino que por lo general lo que originalmente era un pie de página termina siendo la texto literalmente o sea me vuelven monstruos inmanejables entonces ya son cosas ampulosas que no sé dónde cargar al final me toca cortarle una parte y andar con eso y medio componerla la verdad no es importante y ahí sí el etnógrafo de Borges era enormemente lúcido en eso yo tengo muchas discusiones con el etnógrafo de Borges es muy bonito porque es un texto donde no suele repararse en la ironía de que usted es el etnógrafo porque es lo que no es es etnógrafo pero pues el camino hay que andarlo lo que importa es el camino andado terminando esta sesión yo les quiero agradecer mucho sobre todo al profesor igual leer un comentario que es el que yo creo que cierra lo que tenemos en el chat para poder redondear pienso dice Natalia Ortiz Hernández pienso que si hay una forma de justificar metodologías como la IAP dice es partiendo de la envidia como hecho total en sociedades a lo largo y ancho de Colombia un primer paso para crear o sacar adelante procesos organizativos es comprendiendo y superando la desconfianza que aquí y allá se tiene hacia el vecino y como dijo el profe inmoviliza y acolita que todo siga más o menos en las mismas entonces yo voy a ceder la palabra al profesor para cerrar este espacio agradeciéndoles mucho la presencia a las personas que han estado allí del otro lado de la pantalla a los los estudiantes que vinieron y estuvieron toda esta jornada aquí entonces profesor muchas gracias de nuevo y nos den unas palabras para que podamos cerrar no miren para mí siempre es sabes que esto pudiera sonar a enorme lugar común pero siempre es un goce y poder infectar con ese goce me parece que es fundamental y es fundamental justamente en eso en constituir una comunidad y es una comunidad que es de sentido sí, ciertamente es una comunidad de secreto además y el etnografo que tenía que ver también con el secreto ese secreto es curioso y es un secreto que en el fondo es muy es algo que es que es dramático en algún momento de nuestras vidas y por mucho que se amplíe el mercado laboral hay una alta chance que volvamos a encontrarnos con buena parte de ustedes en un momento u otro de la vida así sea tomándonos una cerveza o cruzándonos en un mercado o inclusive en algún tipo de circunstancia laboral lo que colectivamente nos hermana es el secreto y es un secreto iniciático difícil de expresar o justamente que se puede decir de maneras muy distintas incluso contradictorias como decía el protagonista Borges pero que se expresa al menos yo lo he vivido así y me pregunto aquí mis colegas si lo han vivido así en una circunstancia muy puntual usted puede hacer relaciones de vida absolutamente intensas y entregadas con mucha gente y mucha gente que no es de nuestro oficio pueden ser nuestras parejas nuestros cómplices de vida lo que sea pero en el fondo cuando usted se comunica con una o con un colega sabe que hay una experiencia compartida que es absolutamente imposible de traducir con alguien que viene a otro lugar es decir es un haber es el famoso estar allí pero de una manera más trascendente donde quiera que hayamos estado ahí estamos y nos entendemos y nos entendemos sobre unos presupuestos que probablemente son mucho más difíciles de entender en lo profundo que de otro lado es algo que yo no me resulta muy difícil compartir con el que sea historiador historiador comunicadora comunicador psicóloga psicóloga es muy difícil y ese es el secreto en último término para mí digamos el mundo ideal y esto no es un ejercicio de nostalgia vacua porque puede ser contado de muchas muy distintas maneras el mundo ideal es cuando uno es estudiante que es tanto como anhelar una condición perpetua de serlo y llega la temporada de campo y todo el mundo se va a hacer campo y regresa y encontrarse con las compañeras y los compañeros después de la temporada de campo es una cosa maravillosa es decir la luz en los ojos con las que llega la gente cuando yo era estudiante de pregrado pues claro era la gente que llegaba a cargar rollos o de contactos revelados y cada foto tenía un significado super especial porque evidentemente había tenía que haber una una economía a ultranza de la imagen pero sobre todo era eso era el sentarse a hablar horas y horas y horas de lo que le había pasado en campo es cada vez que uno vuelve de terreno o vuelve de una experiencia o ha tenido una inmersión profunda en un campo que es yo quisiera insistir ante todo mental físico fundamental pero mental innegociable yo buena parte del tiempo he hecho un campo en sitios donde solo he estado en un presente que no se compadece con el tema que estoy entendiendo buscando entender pero el campo es irse a vivir ahí y empezar a sentirlo y otorgarle una serie es decir empatizar palabra que está tan de moda tanto con ese lugar que uno empieza a sentirlo que empieza a 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 me acuerdo de una época enormemente bonita cuando la oficina del externado alguno de los de suerte parecía casi que librete de agua o sea alguno de los dos entraba viniendo de campo de algún tipo de campo y era sentarse a a a vaciarse literalmente a desparramarse de nuevo por una por algo creciente y como decía la tesis de mi compadre por una ocupación creciente ese 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 volcarse es una cosa mágica es una sustancia que termina aunándonos y entonces es enormemente feliz estar aquí con ustedes ese compartir siempre es eso es sentir que estamos en una comunidad y que estos también son volcanes de dones y avalanchas y proliferación de dones que aquí se van poniendo y que ojalá podamos quemarlo en una gran fiesta para ver que no está el próximo año muchas gracias ahora sí nos vemos suerte es que les decimos nosotros nos vamos a comer nos vemos en clase que se antojen chaos chao 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 ahí está arturo hola hijo hola hola hijao volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecún se va enredando enredando como en el muro la guiebra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra ay sí 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena aunque nos basta el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serén se va enredando enredando como en el muro la guiedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra ay sí 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido no lo ha podido el saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia el momento con mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias sólo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes se va enredando se va enredando enredando como en el muro la guiedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra ay sí 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 el amor estorbellino de pureza original hasta el feroz animal susurra su dulce trino detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo sólo el cariño lo vuelve puro y sincero se va enredando enredando como en el muro la guiedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra ay sí 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto entró el amor con su manto como una tibia mañana y al sol de su bella diana quiso brotar el jazmín volando cual será fin al cielo le puso aretes y mis años en diecisiete los convirtió el querubín se va enredando enredando como en el muro la hierba y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra ay sí 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 como el mosquito en la piedra ay sí 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 sí